Yo soy un chamaquito, yo tengo 15 años y estoy viendo alrededor mío que hay una crisis de masculinidad y yo tengo la idea del hombre masculino en mi cabeza, fuerte, grande, atractivo y cuando yo veo a mis líderes, que no hace nada, que más bien maltratan a la mujer que es todo debilucho y no es agresivo ni siquiera en cómo piensa, sino que es una palomita y después a mi derecha estoy viendo un tipo que tiene mucha plata, que enseña los carros, que se viste bien que mantiene una presencia, a quién me va a apelar al niño de 15 años que no ha sido propiamente culturalizado que no ha sido educado, dónde va a ver el niño o este estudiante su realización obviamente en este penco de Andrew Tate y de toda esta gente En un mundo en el que te das una declaración de verdad, te das con evidencia no importa porque eso viene a nosotros como violento, como maldito Hoy tenemos un invitado de lujo, uy papá, hoy sí tenemos un invitado de lujazo la verdad Teníamos mucho tiempo deseando que estuviera este gran amigo, gran colega una vez estudiamos juntos con nuestro querido hermano Jonathan Ramos Así que sí, que va a ser una gran bendición dar en este entrevistazo la invitación a Luis Felipe Farah Así que hermano Luis Felipe, ¿cómo te sientes? Mis hermanos, qué gusto, contento porque si la gente supiera lo que hemos hecho los tres con función de fechas, como un mes y medio, dos meses fáciles para estar acá y el gusto es mío, de verdad que sí y admiro el trabajo que están haciendo, admiro que también compartimos algo más en común lo cual es que somos padres los tres, ¿no? Por lo menos ustedes dos, yo todavía no tengo esa bendición Ah, no, me equivoqué No, todavía, todavía, espero algún día Pronto vamos a ver los Néstoritos por aquí corriendo, ¿no? Ah, ok, wow, yo pensé que me confundí alguna vez Néstor yo pensé que eras padre también, ¿no? Lo deseo con todo mi corazón, de hecho le tengo el nombre, si mi hija nace le pondré Grace Ah, Grace, qué bellísimo Y a ver, lo que dice Farah es cierto, tuvimos que hacer cosas ahí para coincidir y hacer este programa pero qué bendición, porque yo no esperaba hoy compartir con Néstor pero para mí siempre es una bendición compartir con Néstor y tener a los dos aquí en pantalla, uff, me siento honrado, ¿verdad? Me siento como su hijo, ¿no? Entonces, gracias mi querido Luis Farah por haber aceptado la invitación y vamos a tocar un tema, uff, que está especial Me querido Néstor Es como que a mí me apasiona, curiosamente, hoy el editor de mi canal está trabajando en una conferencia que di acerca de este tema o sea, una conferencia que he preparado por dos años que es la conferencia, por decir así, que más me gusta dar así que hoy me gustaría que me retaran en cuanto a lo que llego a exponer porque yo sé que ambos de ustedes son teólogos y psicólogos, los dos, si no me equivoco ¿Pegué eso siquiera? Sí, sí, sí Ah, bueno, bien Entonces, por ahí podemos tirar una de las líneas por las cuales yo considero el caos que está sucediendo hoy desde la psicología y desde la teología así que lo que traigo hoy es es como un saco de John Wick pero para ustedes dos, para que ustedes no puedan llegar a aniquilar, ¿no? Oye, mi querido Farah, y vi que tienes por ahí atrás al buen Peterson, ¿no? que ha sido, pues, ahora sí que una Dalí en la guerra cultural y me gusta mucho el contenido de Peterson creo que también estás muy familiarizado con el contenido de Peterson no lo tendrías ahí, ¿no? ¿Qué nos puedes decir así rápido del trabajo de Peterson en cuanto al asunto cultural? Desde que con Peterson tengo una relación de estudiante-maestro yo he participado en vivo de él en, vamos a ver más de 17 horas no, junto con mi esposa lo conocí personalmente y también lo debatí una vez acá hace dos años en mi ciudad Sí, lo debatí y se acordó de mí Sí Lo que pasa es que porque el contenido de Jordan pega tanto en la cultura es porque él apela a lo que en realidad está sucediendo que es una crisis de identidad una crisis en todo aspecto particularmente con el hombre, fíjate el feminismo pegó muy duro en el corazón de los hombres acá en esta región en la cual se le está diciendo que no sirve, que no es necesario y todo esto cuando en realidad sí sirven sí son necesarios a mí, por ejemplo el feminismo no es que me afectó tanto pero cuando yo me di cuenta la audiencia de él cuando yo iba a los eventos cuando conocía a mis colegas es que ellos eran personas que eran rechazados por mujeres entonces les dolió mucho esa parte de no poder llegar a actualizar esa potencia porque en realidad digámoslo acá uno se siente como se siente cuando de repente está con una o tiene una pareja en mi caso cuando yo veo a mi esposa cuando la protejo tengo esa parte que no la puedo llegar a tener cuando estoy soltero entonces yo creo que dio el clavo Jordan por ahí segundo las mujeres ¿por qué lo odian? bueno, porque él le está ofreciendo el antídoto a los sims no sé si ustedes saben que son los sims acá claro, claro los arrastrados como decimos en Latinoamérica que bueno para la audiencia busquen que sims pero en realidad el antídoto para el simping en Estados Unidos es que el hombre deje de actuar impulsivamente que deje de actuar como decimos que es de pensar con el segundo cerebro porque es con esa forma en la cual podemos llegar a construir mujeres que entiendan que el contenido sexual ya fuera una porquería entonces no tenemos que llegar a nutrirlo ¿no? el OnlyFans y todo eso yo creo que por ahí va la línea de Jordan bien particular que por cierto el nuevo libro de él es para rectar el ateísmo se llama We Wrestle with God él quiere rebatir el ateísmo de la psicología no sé cómo lo va a hacer espero que haga oseología o no ontología sino se pierde un poquito por ahí pero es el nuevo el nuevo libro de él y por cierto Busar Metafísico Ortodoxa que yo sé que vamos a hablar de eso hoy también ah no pero claro que sí de hecho está excelente el mismo Peterson se convirtió también en un referente de cómo hacer debates de hecho yo recuerdo que tomaba los debates de Peterson y sacaban extractos para decirle a la gente cómo se puede debatir cómo responder ante un argumento incluso hasta las posturas físicas que Peterson tomaba las usaron como un referente para poder enseñar en clases sobre presuposicionalismo es decir sobre apologética presuposicional cómo manejar los presupuestos creo que sí que en este caso asume cosas objetivas qué buen punto vaya por ejemplo yo cuando estuve con Joren y Akai que lo pude conocer hace un poco más de dos años ya fue porque a mí nuestro amigo Jorge Gil me invitó a dar una conferencia a la a la a la conferencia nacional de apologética cristiana que se hace aquí en el norte para el equipo de español yo quería ir tan preparado por cierto esa preparación me inspiró tomas de aquí lo cual él buscó todas las oficciones posibles a su postura en la suma y cuando hablo con Joren dije bueno para mí el mejor argumento a favor de la existencia de Dios yo sé que a los tomistas no les va a gustar esto pero es el argumento moral obviamente porque combate la simplicidad divina de Dios en cuanto supuestamente indica que Dios es compuesto pero no metamos en eso sino que dije ok yo quiero quiero tratar de llevar esto a los mejores que yo conozco y en ese día particularmente yo les expliqué a Peterson y se los comparto con ustedes porque ese momento para mí donde yo le dije donde fue un gotcha moment a Jordan créanme que eso para mí fue muy especial bueno estamos en las preguntas y respuestas en el círculo privado entonces yo le digo una pregunta doctor Peterson ¿usted recuerda cuando usted le confrontó un reportero con respecto a que la moralidad no es suficiente para para poder llegar a justificar la moral objetiva recuerde que usted empezó a decirle hacer que un experimento ruso ah sí me dice de Ebola me acuerdo entonces yo le di contexto a la audiencia y le dije el doctor Peterson dijo imagínense que están los rusos en 1984 los agentes del KGB haciendo una bomba lo que se llama lo que nosotros en contraterrorismo entendemos como una arma de destrucción masiva weapons mass destruction en una categoría de de biológica y esta arma tiene mente detrás diciendo ok químico A más químico B igual a el el arma dice la ciencia va a decir que sí porque únicamente va a operar en función a un proceso material pero dice el necesitar de un mente racional detrás que indique la moralidad o sea por qué sí o por qué no lloran explicándose y le dije yo pausa y después usted dijo que el el anclaje de la moral objetiva son historias si le digo yo si me dice y me está viendo así los hombres digo yo apartemos esto le digo yo pero ahí usted ocho meses después salió con Sam Harris en un live y usted habló de la falacia de la guillotina de Hume en inglés se llama es odd fallacy y aquí usted dijo que solamente porque algo es no significa que tuvo que haber sido no sino que necesitamos por definición una prescripción y esa precisión tiene que salir de afuera si nosotros decimos por ejemplo la esclavitud de los negros en Estados Unidos solamente porque fue no significa que tuvo que haber sido estamos asumiendo el valor y la dignidad de la vida ¿verdad? claro y acá donde y acá donde digo yo ok doctor Peterson esta es mi pregunta si el anclaje de la moral objetiva no puede ser la ciencia y usted dijo que es la historia una historia pero por definición una historia solamente porque fue no significa que tuvo que haber sido entonces de donde viene la primera causa moral objetiva si no es de la historia aplicando la falacia de Hume y me dice para mira hermano son listos así me sentí mal me sentí mal porque mierda es mierda yo le debo mi sobriedad a él seis años sin el colio yo se lo dije antes de hacer la pregunta en el escenario boté lágrimas y la gracia él tiene todo que ver en mi cambio en mi cambio de mi vida para el nombre de Dios doctor Peterson mi pregunta es ¿podemos tener una moralidad objetiva sin Dios? yo no creo necesitas el primer principio moral necesitas la vara de Moisés que parte el mar y ahí comienza buenísimo buenísimo que bien que bien wow épico para mi amor y bueno después conocí Jonathan Pajot que es muy cercano a él el mejor amigo de él de hecho un teólogo recibí teología teología ortodoxa con él 310 en Miami y me di cuenta que el argumento favorito de Jordan es el argumento de la conciencia sobre la conciencia que sería fenomenología y el argumento moral ese fue uno y bueno por ahí va la cosa Edgar en cuanto a mi relación que te hago buenísimo buenísimo introducción si me permite mi querido en esto quiero hacerle una pregunta a Faraj que va en la línea de lo que dijo al principio y es que a ver mucha gente no está familiarizada con el término simp aquí en el canal se conectan muchos jóvenes muchos milenios de la generación nueva creo que ellos están familiarizados porque en las redes sociales se utiliza mucho esa nomenclatura esa terminología los simp los chats la píldora roja la píldora negra repiliado etcétera hace unos meses atrás yo le seguía la pista a Roj Balijadej Roj Balijadej fue uno de los líderes del masculinismo fue muy fuerte dentro de la llamada manosfera de estos que hacen defensa guerra cultural contra el feminismo la ideología LGBT etcétera él hace poco hizo su conversión a la ortodoxia a ver este muchacho Roj Balijadej pues literalmente lideraba un movimiento muy muy fuerte y hace una transición a la ortodoxia porque en aquel entonces él era gnóstico tenía las ideas muy metidas de Nietzsche de la inversión de los valores del animal del hombre fuerte etcétera pero hace una transición a la ortodoxia y empieza a jugar mucho con el elemento del hombre cristiano pero el hombre fuerte el hombre duro y yo se lo llegué a escuchar también a Peterson de que el hombre debería tener como estos elementos de fuerza de proponer hacia adelante no el hombre sentimentalista no el hombre débil el hombre flaco espiritualmente puedes decirnos algo al respecto de eso para los jóvenes que nos están escuchando porque hace poco tú también hiciste una suerte de transición o no sé si estás en ella hacia la ortodoxia ¿no? ¿cómo vas viviendo esa etapa entre la guerra cultural y esta faceta con tu cambio a la ortodoxia o la religión o la espiritualidad? si nos puedes compartir un poquito sí, bueno tomé la decisión primeramente estuve una y una en diciembre bien estricto junto con mi esposa o sea leí todo lo que pude leer acerca de la ortodoxia he ido a las reuniones pero es que es que o sea el método apofático que tienen para empezar para mí eso a mí me volvió loco regresaron regresaron la apologética cristiana ojo gracias a Richard Swainberg o sea gracias a una persona automista prácticamente y también con David Bradshaw regresaron un libro que se agrega en el 2021 que se lo recomiendo a todo el mundo porque es una preciosura de libros a los argumentos los argumentos antiguos de la existencia de Dios salen los argumentos de orígenes los argumentos de Gregory of Nyssa de todos los los padres de la iglesia de los de los ortodoxos por esa parte Peterson cuando cuando habla acerca de la masculinidad curiosamente él lo toca desde el sermón del monte cuando cuando dice bien como se dice la palabra en español blessed are the meek meekness bienaventurados los como es que decía déjame ver disculpe es que la idea de la fórmula hay palabras a veces eso ocurre mucho cuando uno aprende los mansos los mansos los mansos entonces Peterson cuando habla acerca del sermón del monte él apela a un al al o sea la concepción tradicional teológica de lo que es la mansedumbre que no es debilidad no es ser una paloma blanca sino que es poder llegar a tener suficiente fuerza bajo control que eso es lo que significa mansedumbre y curiosamente yo lo aprendí cuando estudié teología en la universidad cuando yo estaba en un seminario bautista antes de hacer una transición otra carrera que podemos hablar de eso también interesante pero yo entendí de eso desde todos los ángulos y es cierto escucha yo necesito llegar a ser lo más efectivo posible porque no sé cuándo ese momento me va a llegar a mí o sea para no llegar a ser como decimos una presa o una alguien vulnerable en vez de ser alguien que puede llegar a ayudar al vulnerabilidad y para eso necesita agresividad entonces Joren lo toma de esa parte el problema es que el red pill movement dice que agresividad no es dominio total de tus emociones o sea poder llegar a tener para no llegar a ser esclavo de las emociones para eso obviamente yo recomiendo los libros de mi psicólogo favorito Victor Franco sino que el red pill movement el 20 todos estos imbéciles que vos tenés que llegar a poder llegar a entregarte a tus deseos de hombre o sea tener cuantas mujeres podadas y ahora tener una vida sexual activa porque aparentemente eso significa ser hombre o sea la agresividad por esa parte se toma de esa manera cuando en realidad teológicamente y hasta Peter eso no sostiene llegar a ser manso o llegar a ser hombre es llegar a tener un modelo ideal en el cual se acomode tu naturaleza y ahí podemos llegar a apelar a una causa filosófica lo que sea y cuál es el mejor ejemplo y Peter eso no dice curiosamente es Cristo que siempre utiliza Cristo como anclaje de todo ahorita que estuve tres días con él en septiembre en noviembre disculpen curiosamente escuchen esto mi esposa estaba con la panza así de hinchada a punto de dar a luz y nos subimos a la semana 39 al avión mira y si yo y en primera fila nos tuve Jordan en la clase de 20 personas que el que dio él por tres días y mi esposa así volamos al tercer día acá a nuestra ciudad en Pensacola nos tomamos una siesta ella nos despertamos ella fue al baño y me dijo mi amor creo que se me rompió la fuente y a la hora y a la hora nació Anastasia le mandí una foto al staff al staff de Jordan a Miquela para que miraran miren quién nació felicidades y demás pero eso es lo que la enorme diferencia entre ambos ahora que es lo que me gusta a mí la ortodoxia con respecto a la masculinidad es una buena pregunta que el ortodoxo el ortodoxo mantiene una ojo no quiero decir una noción tradicional de la masculinidad no pero mantiene una noción de los patriarcas de masculinidad son hiper patriarcales en absolutamente todo o sea ellos la tradición de ellos es bien fuerte en todos sus principios la interpretación bíblica es 80% me tengo que llegar a decir de los padres y ponerle que 20% de los de los concilios ecubénicos tal vez 80-20 podemos decir y mantienen eso una sola mujer tradicional en cuanto a la a la manutención yo tengo mis amigos ortodoxos acá por cierto todos trabajan ninguna de sus mujeres trabajan no es porque es prohibido pero ellos mantienen ese celo mi esposa ortodoxa catacumen de pequeña pero se asustó cuando vio la ortodoxia en Estados Unidos se asustó por serlo los íconos en en Ucrania donde ella nació que esa esa región ya está total y completamente tomada por los rusos ya no existe me dijo ella dice que ella no creció con íconos eso de Felipe eso de besar íconos acá me dice yo no crecí con eso yo se asustó si se asustó me dice eso de la reverencia exagerada los íconos acá me dice no teníamos íconos me dice pero no nunca se la anclaje me dice nuestra nuestra la la liturgia divina fue bien cristocéntrica se asustó entonces me dice nunca me sentí cómoda acá entonces cuando hicimos todo el estudio que hicimos que ella me lo permite a mí completamente Néstor sabe yo me lo dirijo bastante a él y a mí lo que me fascina la ortodoxia le digo yo es la cultura yo soy árabe te puedes imaginar mi tío mi tío es el sacerdote el bishop principal de Honduras de la iglesia ortodoxa hoy bien muchas cosas me llamaron atención pero hermano no me o sea no me no logré terminar de concretar en muchas ideas por cierto Edgar yo le compartí los screenshots en privado a a Néstor te lo voy a mandar por cierto recordame que estuve hablando con David Bentley Hart en privado buenísimo y o sea porque yo lo que vamos a tocar este tema hoy que me encanta acerca de Job acerca de quien es el enemigo cósmico Job que tradicionalmente se conoció que no es Satanás si no es el castigado el 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 Shatán Shatán bueno Shatán Shatán David Bentley Hart escuche uno de los teóricos principales ortodoxos en el mundo que acaba de hacer la traducción que me la recomendó el mismo del Nuevo Testamento me dice no existe interpretación infalible ni de los ortodoxos me dice el leso ortodoxo está mal en ese tema y ahí es donde yo le dije Néstor Néstor mira a las 3 de la mañana te mandé ese texto de eso ¿te acuerdas? si yo recuerdo no lo puedo creer digo yo no lo puedo creer hay uno sin redes está muriendo de tener el espíritu impresensible para lo que es mensaje y lo que yo me dijo es leí todo la religión ortodoxa perdón la expresión cristiana ortodoxa que es rica es bella pero no es para vos entonces le dije a mi esposa a mi amor le digo yo vamos hoy a la liturgia solamente porque es la primera del año fuimos y mi esposa siendo catacumen me volvió y me dijo aquí no es y nos fuimos ahí estamos de hecho yo recuerdo yo recuerdo que tú me habías dicho que también tenías algunas reservas con el tema de la ortodoxia porque también sentías como que eso provocaba un choque incluso en tu trabajo apologético me gustaría que tú pudieras expresar un poquito de eso a toda la audiencia para que podamos profundizar bien en esa temática porque la ortodoxia afectaría mucho incluso tu trabajo apologético y Luis perdón para añadir un poquito lo que está diciendo Néstor tú hiciste mención de una palabra ahorita que quizá la gente no está familiarizando con ella que es la pofática que es la forma en que los ortodoxos hacen teología que básicamente es mística es interiorizar el asunto de la fe va por ahí también yo creo la pregunta de Néstor porque nosotros en Occidente no estamos muy familiarizados con el asunto de la pofática nuestra visión es mucho más catafática entonces también puedes añadir un poquito cómo lo viste ese asunto de la pofática y vayas añadiendo también lo que dijo Néstor sería muy interesante yo queriendo explicar algo enfrente de los teólogos pero voy a intentar piensa que es a toda la audiencia que somos cuántos ya estamos conectados estamos 700 personas conectadas salud wow bueno el método pofático prácticamente es hacer teología de parte de lo negativa de Dios una vía negativa la misma palabra pofática lo lo revela y nosotros en Occidente estamos acostumbrados a la argumentación o a la racionalización ¿no? lo cual podemos llegar a obviamente culpar culpar en cierta manera a los ilustrados ¿no? a la revolución francesa que queremos llegar a explicar absolutamente todo entonces ¿qué fue lo que a mí me gustó particularmente de la cosmovisión ortodoxa? lo presuposicionalista de todos ellos por ejemplo ellos mantienen lo que se llama cosmología antigua a mí me encanta dar este ejemplo si tengo mis estudiantes acá saben que yo doy este ejemplo cuando cuando enseño Génesis por ejemplo el ortodoxo ve esto un ortodoxo de verdad bien preparado ¿no? ve esto y se hace la pregunta ¿cuál es la finalidad de esto? el de Occidente dice ¿qué es esto? esto puede ser un arma esto puede ser un termo o de qué está hecha esta cosa entonces el ortodoxo ve más como una realidad que ya tiene esto sin necesidad de tener que explicarlo todo y el otro únicamente puede llegar a decir que esto es por ejemplo como dice mi amigo Micros Lukacs este un arma capitalista presora para todo el que trabajó en la fábrica ¿no? entonces de esa manera pero cuando cuando yo llego a tratar de hacer o aplicar perdón este método en cuanto a la teología se vuelve una idea un poco un Dios un tanto acomodado a mi imaginación ¿ves? es algo que William Lane Craig dice curiosamente William Lane Craig utiliza metafísico ortodoxa para combatir el domismo pero en cuanto a yo conocer a Dios y querer saber quién es Dios que obviamente el ortodoxo indica que dicha revelación estrictamente en Cristo y no en las argumentaciones filosóficas que podemos llegar a hacer por eso rechaza por ejemplo la absoluta la absoluta de simplecidad divina absoluta a mi me chocó como no tienen idea porque me votó todo lo que he entendido de lo que era de Dios por 32 años o sea ellos dicen usted lo que tiene que tener es que Dios es amor y nada más que amor y yo ok muy bien pero qué pasa con con el Dios creativo y por qué es creativo bueno porque veo los cielos entonces cuando cuando ya me meto ojo a ver los escritos de que acaban de salir de 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 aquí está miren de Richard Swainberg y de y de David Bradshaw por favor este libro qué buen libro que buen libro se ve ese hermano mira no sé ni cómo explicarte lo impresionante que este libro este libro le saquen protesta para los últimos 80 años de todo que han removido la apologética cultural y la apologética entonces cuando yo rescato este libro digo yo Dios mío aquí volvió entonces cuando estoy o sea estoy viendo las las argumentaciones como utilizan Aristóteles de una manera diferente me enamoré digo que aquí está aquí está digo yo me vuelvo a meter a la apologética pero desde la ortodoxia entonces obviamente eso es retar los últimos 80 años de iglesia que ellos han tenido alejémonos de todo lo que hace Occidente yo creo que Edgar yo como consumo tu canal me acuerdo que vi un un video tuyo hablando de la incomodidad que también sentiste con respecto a lo que los ortodoxos prácticamente los instruyen a detestar todo lo que viene del Occidente tanto también a detestar a los protestantes no es mi experiencia por cierto cuando he debatido con los ortodoxos acá ellos fueron muy amables conmigo y curiosamente el que me llevó a la ortodoxia a considerarlo hace un año y medio fue Michael Heiser que en paz descanse Michael Heiser que en paz descanse buenísimo él fue el que me llevó ahí por los Elohim ¿no? sí el tema es que él recuperó ese tema y de hecho anda en boga actualmente el tema del trabajo de Heiser de aquí tratamos también el trabajo de Heiser y creo que ustedes iban a tratar algo al respecto del trabajo de Heiser ¿no? sí por ahí va el día Heiser me llevó por teosis me llevó claro de hecho yo creo que podemos tratar un poquito el tema de Heiser pero me gustaría cerrar por lo menos esta parte preguntándote lo siguiente recuerdo si mal no recuerdo cuando estuvimos hablando en aquella ocasión yo te había recomendado lo siguiente te había dicho que entendía yo que la ortodoxia tenía ese gran problema en el ámbito por ejemplo de la negación de la apologética pero lo peor de todo era que las iglesias ortodoxas se degeneraban en una suerte de cristianismo cultural que los colocaba por ejemplo en sentirse por encima de los demás grupos y yo ok sí ya me conectaste la idea que iba que iba a cerrar con eso tienes razón ok excelente entonces para terminar esa idea entonces ese esnovismo espiritual era muestra de que algo no estaba bien allí porque si el problema fuese el individuo sería pasable pero la situación es institucional entonces no sé cómo tú lo veías en ese caso porque te había incluso recomendado que exploraras mejor la fe en la que ya estabas establecido porque pese a cualquier carencia que obviamente tienen nuestros changarritos protestantes podemos encontrarnos tras la sombra de la cruz incluso en una humilde barcaza como las del amplísimo mundo evangélico entonces no sé qué es especial en ese sentido sí bueno cuando cuando yo ya veo la me gusta decirle mi superioridad intelectual que el ortodoxo pregona por encima de muchos es porque eso les prepara bastante en clase tiene que pasar un año de catacumen entonces cuando ven que como tú dices el pollito de X expresión de cristianismo no ha pasado por eso esta persona en su cabeza el ortodoxo dice ay te doy vuelta en esto en esto en lo otro curiosamente los ortodoxos de acá de mi ciudad cuando cuando se encontraron conmigo en el café donde yo hacía apologética yo hice apologética en un café acá un año y medio agarraba teos progres de todo y me sentaba y le invitaba un café sin cámara y únicamente entonces empecé a agarrar nombre yo aquí en la ciudad entonces llegaron los ortodoxos y cuando los ortodoxos me escuchaban debatir en contra del ateísmo obviamente yo lo hacía desde el tomismo o a veces desde el presupuestionalismo no importa ellos se sintieron así como ay aquí está este occidente y ellos son americanos son gringos hay gente recién convertida como queriendo dar justificación de todo y yo como bueno eso es bíblico número uno entonces yo me sentaba con él y le decía si viene un ateo ¿cómo ustedes vienen y le dan el evangelio? bueno no solamente hablamos de la muerte en la cruz bueno está bien eso es lo principal pero ¿qué pasa si esta persona tiene dudas? bueno nos metemos en así está la palabra nos metemos en metalógica y yo ¿cómo le vas a hablar de metal? ¿cómo le vas a hablar de metalógica a alguien que no entienda la diferencia entre lógica análoga o sea ¿cómo matas a alguien de esa manera? ¿cómo querés? sí pero es que de nuestra cultura así lo hacemos y yo ay ¿cómo ve esto? entonces ustedes saben bueno para la gente que está viendo el ortodoxo para poder llegar a combatir una 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 contraposición lo hace lo hace desde no hace ni desde la ontología lo hace de un marco teórico desde afuera utilizando lógica porque dicen que todo occidente desde el momento que comenzamos a dar una explicación que hagamos un argumento circular es súper aburrido es súper incómodo y ojo es contraproducente culturalmente volviendo a tu punto en esto esto es algo que Josiah Trenham lo dice Josiah Trenham es un sacerdote en California que fue estudiante R.C. Sproul por cuatro años en la universidad y él él tiene un corazón para el protestante dice jamás voy a hablar mal del protestante dice nos quiere mucho pero dice el motivo por el cual nosotros no somos tan famosos o tan reconocidos tan apetecibles en Estados Unidos dice es que no tenemos eso dice que tiene el católico que tiene el protestante que van afuera y dan argumentos sino que el ortodoxo es si quiere venga y si no no venga no nos importa porque nosotros somos lo que somos entonces a mí todo eso me volvió tan aburrido se me volvió tan sin sabor tan sin yo imagínate yo soy la mezcla que yo tengo de sangre yo soy agresivo yo soy agresivo o sea dame armas porque necesito combatir y las armas no me las ofrecieron por ningún lado me las quitaron mi querido Luis a ver entraste un tema que a mí me interesa mucho y estoy viendo los comentarios del chat y a ver creo que vas a poder aportar algo muy interesante a esto en las redes sociales se ha gestado un movimiento muy interesante en los hombres están los famosos MGTO W no sé si los conoces hombres libres siguiendo su propio camino los llamados incels los sims que mencionamos ahorita los chat todos este tipo de estereotipos que se han gestado tienen también sus adalides aquí en México por ejemplo hay un personaje muy famoso que se llama el Temash no sé si lo conozcas y en Estados Unidos está uno que se peleó con Greta Thunberg hace poquito un peloncito que también presume sus carros sale con puros y ellos tratan de vender como el estereotipo del hombre fuerte occidental que se opone a la agenda LGBT incluso por ahí había un homosexual que hacía apologética creo que lo mencionaste no recuerdo su nombre Yanopoulos o algo así el asunto aquí y esto es a donde quiero llegar es que a ver a mí me parece un tanto peligroso no sé que se tenga estos personajes como referentes porque al final de cuentas tú lo acabas de mencionar estos personajes ven la masculinidad como acuéstate con todas las mujeres que puedas rechaza a la mujer per se date como ese paquete por ahí en el siglo de la plata de la filosofía rusa hubo un personaje muy interesante que se llamaba Vladimir Soloviev él hizo como un análisis una lectura muy particular de Nietzsche diciendo que Occidente iba a caer de hecho él tiene un libro que habla de Occidente como una prostituta literalmente porque así lo ven casi siempre los rusos Occidente como la raíz de la degeneración y él escribió y él escribió un libro muy interesante donde dice si Occidente quiere recuperar su masculinidad tiene que volver a Nietzsche tú sabes que Nietzsche hablaba mucho por ejemplo de lo dionisiaco y todo ese asunto tiene que recuperar a Nietzsche pero resulta que Soloviev era cristiano a mí me parece muy interesante su lectura porque literalmente dice tiene que recuperar Occidente la parte masculina que el cristianismo de Occidente fue dejando y aquí yo quiero entrar a este punto ¿tú crees que el cristianismo de Occidente ha ido como perdiendo esa parte de lo masculino de lo patriarcal de todo este asunto que a ver que lamentablemente los muchachos los jóvenes lo están buscando en otras partes sí y mucho de eso tiene que ver con el liderazgo de los supuestos digamos decir cabezas en cuanto a Latinoamérica en la iglesia voy a dar este ejemplo yo soy un chamaquito de 14 años bueno yo estoy en este canal porque aquí ustedes ambos en sus canales son agresivos les gusta yo puedo hablar yo soy así así que dale 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 yo tengo 15 años ahí estoy viendo alrededor mío que hay una crisis de masculinidad o sea y yo tengo la idea del hombre masculino en mi cabeza obvio no parte de mi naturaleza fuerte grande que se yo atractivo y bueno unos unos se las hace en la cabeza intelectualmente atractivo subjetivo pero intelectualmente algo tienes que tener que apelar y cuando yo veo a mis líderes veo un barzón que no hace nada que más bien maltrata a la mujer si que es es todo debilucho y todo y no es agresivo ni siquiera en cómo piensa sino que es es una palomita y después a mi derecha estoy viendo un tipo que es que tiene mucha plata que enseña los carros que se viste bien que que mantiene una presencia que o sea que a quien me va a apelar al niño de 15 años que no ha sido propiamente culturalizado que no ha sido educado que no ha sido trabajado en casa más bien me atrevo a decir que ha sido rechazado porque latinoamérica tiene un alto índice de abandono paternal entonces ¿dónde va a ver el niño o este estudiante su realización? obviamente en este penco de Andrew Tate y de toda esta gente Andrew Tate exactamente entonces cuando veo eso yo de atrás porque yo he trabajado con miles por mi trabajo profesional que hago lo que me va a comer aquí en Estados Unidos he trabajado por una empresa privada yo he trabajado con yo hago este tipo de trabajo con estudiantes de los distritos más pobres de los Estados Unidos trabajamos con los gobernadores en términos psicológicos filosóficos teológicos bueno cuando yo he llevado por años y yo hablo con este muchacho y yo quiero plata yo quiero esto yo quiero otro y le hago la pregunta ¿dónde lo sacaste? bueno de lo que quieran las mujeres me dicen y bueno son los que quieren las mujeres bien porque es lo que quieren vos y ahí veo el abandono partenal los que quieren aceptación los que quieren todas esas cosas que ustedes ambos como psicólogos también entienden que están proyectando las frustraciones ¿no? pero bueno cuando yo veo estos tipos yo quiero darle un consejo a los hombres que están escuchando que van a ver esto dejen de seguir traumados por favor dejen de seguir traumados vean que es lo que hay detrás de Tate que es lo que hay detrás de todo esto que es lo que hay detrás de todo este fenotipo de hombre hay un factor en común y Peterson de hecho elaboró esto con Michaela y se entiende que en inglés se llama el dark triad o el triaje oscuro ¿no? el psicopático el hombre el bad boy que se le llama que es lo que más atrae ¿por qué? porque eso asume competencia eso asume estabilidad ¿no? el hombre que tiene mucho caro asume estabilidad económica el hombre que tiene mucho muere asume que tiene o siquiera un tipo de competitividad en eso pero no caiga en eso ¿por qué? porque yo fue así yo fui así yo fui nihilista yo me quise yo pelé mucho con la salud mental yo quería acabar mi vida en el 2014 ¿por qué? porque lo medicaba a coleccionar cuerpos de mujeres porque me dedicaba a beber como animal me dedicaba yo tenía bares la gente aquí en el chat de Honduras sabe quién fui ¿no? yo nunca oculto quién fui porque toda esa vida hedonista lleva a ser esclavo de una cosa que no es buena por sí misma ¿no? la adicción el vicio las mujeres y le voy a hacer la pregunta a estos hombres o el hombre que ha sido mujeriego ¿cuántas veces nosotros nos dijimos esta es la última? ¿cuántas veces? no, es que esta es la última porque esta es eso es lo que te están diciendo allá afuera que es lo que te va a dar satisfacción ahora si la alternativa se la ofrezco al muchacho y le digo es la iglesia la iglesia tiene que ver ojo con esto la iglesia tiene que ver porque ¿qué pasa si yo mando uno de estos muchachos a una iglesia donde tienen un pastor que es mujeriego que utiliza los jeans apretados y que anda en los lentes como estos payasos de Hilson si que tienen 3, 4 novias si, eso es comprobado entonces hay una crisis de masculinidad por donde lo miremos en la misma iglesia pero aquí es donde yo apelo a la gente y les digo miren, busquen hay personas hay personas ahí porque yo tuve esta crisis en contra de Jordan Peterson en el 2017 yo encontré el hombre total ahí, ¿no? estable una familia intelectual se vestía bien agresivo con su pensamiento y ese fue mi mentor y lo logré conocer y lo logré abrazar y lo abracé y se lo dije abrazado como un papá y yo lloré y él lloró también conmigo miren que momento más precioso fue el momento antes de debatirlo y ese hombre a mí entonces hay muchos mentores allá afuera que ustedes pueden llegar a tener muchos mentores en internet que ustedes pueden llegar a tener que no reúnen estas payasadas materialistas ¿sí? gente que en realidad no tiene trauma gente que en realidad que han logrado trabajar sus traumas si siquiera porque la mayoría lo podemos llegar a tener busquenlos van a ver y pregúntame Luis hay uno que yo les recomiendo que me encanta mucho si lee en inglés se llama Jocko Willink un ex Navy SEAL de acá de Estados Unidos tiene la obra de él Extreme Ownership hay un libro de él es un espectacular libro y un tipo de temple de una sola mujer que tiene sus hijos ¿no? busquen eso de ahí donde se radica lo que nosotros queremos ser todo hombre quiere tener una familia ¿no? yo creo que es algo crucial ser papá todo hombre como dice Socrates ningún hombre puede llegar a crecer viejo sin saber lo que puede llegar a ser su cuerpo por eso levantar piezas el entrenamiento comer bien muchas de esas cosas y se pueden llegar a encontrar de acuerdo a su personalidad alguien digno de imitar en el internet podemos llegar a nosotros podemos llegar si eres Cristo lo que queramos entiendo pero hay personas que reflejen a Cristo que no necesariamente son cristianos dentro de esta cultura tecnológica que tenemos hoy día ¿no? que nos movemos por lo que vemos en YouTube en Instagram busquen un modelo un rol modelo seguir que hay muchos ¿no? para poder llegar a tener eso para después hacer el cambio dentro de la iglesia buenísimo mi querido Néstor wow que bien óyeme entonces para que pasemos a hablar un poquito de Michael Heiser y de cómo también ese tipo de trabajo de influencia lo llamativo ya que hemos los tres que estamos aquí hemos leído Michael Heiser pero antes de pasar ahí me gustaría solamente hacerte esta última pregunta tocante a a tu experiencia entonces respecto a la iglesia ortodoxa y todo esto entonces ¿cuál ahora mismo es tu tu filiación? ¿dónde estás entonces? ya lo pusiste en jaque mi querido Néstor le aventaste la pregunta de los 10 millones híjole mira cuando yo yo quise por cierto por porque Jonathan Ramos que fue ha sido muchísima influencia en mi vida lo quiero el profe se lo he dicho personalmente tengo sus libros aprendí mucho de él y recuerdo que él una vez se dio una invitación a la iglesia metodista entonces cuando yo fui a la iglesia metodista que yo sé que es un metodista Edgar pero fui a la iglesia metodista acá y cuando entre eso habían seis personas y dije que raro la primera vez fuimos el año pasado con mi esposa yo fui por curiosidad no es porque andaba brincando iglesia en inglés sino es que fuimos un concierto de música clásica en esa iglesia de Hans Zimmer y quedamos encantados con la con la decoración entonces dijimos mi amor mi amor tienen un servicio el domingo vamos fuimos como les digo ahorita y seis personas y claro bueno y se subió una mujer a dar el mensaje a mí eso me chocó mucho mucho yo no quiero no estoy siendo sexista ni nada sencillamente bueno ni entremos en la materia pero a mí me chocó y mi esposo me dijo en inglés me dijo como me dijo me dijo ella ella es una mujer yo no lo que buscara pero por favor eso para mí no me incidió yo todo toda mi vida tuve curas o que fueron hombres ya sea acá acá me hizo yo una mujer no me hicieron no sé qué pensar para mí me chocó culturalmente me chocó entonces no fuimos de ahí busqué una iglesia luterana y cuando me meto a la iglesia luterana no forman parte del concilio de Missouri o sea el concilio de Missouri más conservador sino que es el GVTQ entonces en la página de la luterana acá dicen acá somos te aceptamos la porquería inclusión y me metí un link que tenía de aceptación ahí te mandan a una página de GVT y yo un fuego le voy a meter digo yo entonces no fui entonces con mi esposa ahorita no hemos estado yendo a una iglesia físicamente lo que sí hacemos obviamente como responsabilidad mía por ahora es leer las escrituras todas las noches en nuestra tierra la leemos oramos hacemos las preguntas en familia pero seguimos en la búsqueda seguimos en la oración y estamos estamos ahí queriendo queriendo que Dios siga hablando porque ha hablado pero necesitamos ver dónde dónde nos ubicamos ya oficialmente en familia pero ahí estamos no y cuenta mira cuentas como siempre te lo he dicho y sé que también Edgar y sobre todo los hermanos que siguen siempre este contenido y que te admiran mucho y oran mucho por ti cuenta siempre con todas nuestras oraciones es que el Señor en un momento dado te ayudará a encontrar ese buen lugar donde tú puedas realmente desarrollar buen fruto pero hablando del tema porque ustedes dos son abiertos de estos temas y me gustan como yo fui a toda la iglesia acá fíjense que cuando fui a la liturgia divina ortodoxa que ustedes saben que uno se tiene que parar y sentar y tiene que aprenderse un montón de cosas es bien extensa es bien extraña es bien particular de ellos no fue para mí pero fíjense que cuando el año pasado visitamos la iglesia yo la primera vez que en mi vida fui a una iglesia católica fue el año pasado nunca yo no no sabía que era eso yo no entendía sino que me la había o sea tradicionalmente usted ve que el protestante bien o sea por la reforma y todo no es en contra de la iglesia católica pero cuando yo fui dije mi amor ya que nos salimos de la metodista digo yo no sé a dónde vamos digo que quiere experimentar y me dice vos aquí hay que iglesia la única que no yo le digo es la iglesia católica la única vamos me dice y le digo y así le digo me siento raro si vamos me entienden y eso me siento pero vamos por curiosidad le fuimos a la iglesia sin maicos acá de la ciudad cuando vamos entré como ya había ido a la iglesia por casi un año entonces lo de la decoración no me pareció chocante pero sí sí que fuimos y me encantó la decoración mucho más porque tenía un poco más de madera pero cuando el cura tocaron el evangelio de Lucas donde Lucas y fíjense que todo el mensaje todo fue bien cristo-céntrico todo todo no lo voy a hablar una broma todo fue nunca una expresión de Mariana perdón nunca nada 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 y me pareció tan extraño digo que raro esto digo yo esto es como o sea acabo de escuchar lo que he escuchado toda mi vida en una iglesia protestante bien lo mismo salvo la a la a la holy communion a la eucaristía yo nunca tomaba la hostia porque bueno no soy católico no tengo que hacerlo en ese momento nos fuimos con mi esposa pero no me chocó el mensaje no me chocó fíjense no sé qué opinan ustedes de eso no me chocó la realidad la realidad es que en Estados Unidos hay ciertos grupos muy conservadores también ahí está el caso de Schickler por ejemplo que tienen una línea o que siguen una línea muy rígida en cuanto a a qué es lo que pretenden tanto culturalmente como espiritualmente y es cierto que a ver si tú vienes por ejemplo a México eso que tú acabas de decir va a ser muy raro va a ser muy extraño si hay como un sentimiento mucho más hacia la devoción al ícono al folclor popular a la superstición a María como tal pero si hay lugares por ejemplo de Europa donde son un tanto más parecidos como a la iglesia luterana como tal la iglesia anglicana como tal de hecho la iglesia católica hace poco tuvo un culto una misa donde la llevó a cabo el obispo de el obispo de anglicano la llevó a cabo el obispo anglicano la vi la foto del que bendijo a Francisco perdón a Francisco sí y entonces parece ser que a esos niveles parece ser como que haya un intento de la iglesia católica por eso está la crítica que se están protestantizando hay como un intento de tener como comunión en la liturgia con los luteranos y en la liturgia con los anglicanos y en ese sentido se parecen esa es la realidad pero a ver yo diría que no es el no es lo común pues no es lo común yo fui casi ocho años católico y no es lo común también no hay que generalizar es cierto que hay sacerdotes que sí la tienen muy clara también la tienen muy clara y son cristocéntricos Edgar qué buen punto acaba de hacer yo creo que es bastante cultural mi hermana mi hermana menor es católica por cierto en España y me dice Felipe me dice acá no existe todo eso de latinoamérica la mariología aquí es nula en la terapélica me dice es así porque es el culto a la madre nosotros amamos a las madres a mi madre biológica pues ahí asimila la parte de María que eso es lo que a mí me choca a mí a mí me choca la mariología me choca como ustedes o sea no tienen idea y eso que yo conocía Bishop Barron y la platiqué con el Bishop Barron por cierto y lo considero un tremendo hombre pero yo le dije a Barron el año pasado en Missouri hay ciertas cosas que no puedo con el catolicismo le digo yo yo no puedo con la mariología y él me dijo existen capillas me dice que pueden llegar a acomodarse a ti bueno pero escuchen esto bueno la cosa es que dije yo bueno esta reunión acá en esta iglesia católica dije yo de repente es una fallaron dije yo así oiga fallaron bueno le digo yo vamos el domingo la primera curiosidad vamos el domingo vamos nos vamos nos sentamos la gente bien amable otra vez nos paramos la música linda la música y yo yo aquí nos agarra estos digo yo otra vez ni una mención ni una nada fuera nada fuera de lo común nada sea hermanos y que estamos haciendo nuestra vida espiritual estamos escuchen esto porque es una crítica que yo mismo le he hecho al catolicismo yo sé que ustedes dos también lo han hecho y es valia la crítica que el mismo católico se nos hace que no lea las escrituras que el católico en sí no conoce las escrituras puede ser una falacia de analización pero es la verdad si no lo tomamos como percepción y están leyendo las escrituras en familia dicen yo un católico que me acaba de decir no lo podía creer que raro esto bueno fuimos la tercera vez ese fue el domingo que te escribí en esto que en esto estoy cerca de Roma yo tengo que contar eso porque vieras que vieras que impresionante eso como se dio ese día con Néstor yo no yo no soy de los que tenía inventaron la historia más bien yo soy bien escéptico en la historia de sentía Dios y Dios me habló yo para mí bueno eso que murió con Pablo allá en Damasco a mí no me vengas con eso ahorita no pero fui la tercera vez y pasó lo mismo fue todo lindo la cosa es que yo no pudo dormir dos días de edad así fue como descubrí tu canal por cierto y y le dio mi esposa voy a comprar estos tres libros le digo yo hay un libro que lo leí que es el mejor caso a favor del catolicismo que es The Trenhorn The Trenhorn que es de recomiendo ese libro a alguien no para que sea católico sino para que sea retado en su posición a mi amigo todo eso se lo recomiendo y si ustedes quieren leer el mejor caso a favor del el evangelicalismo lean obviamente a a a a doctor si no me este gringo hombre The Truth Unites Gavin Orland Gavin Orland lea y lean en cuanto al mejor caso de la ortodoxia obviamente al obispo The Earth Unites Way no de Calixto yo creo yo sé que Calixto Swear lea a los tres para que miren lo rico de la fe cristiana y para que puedan retener los musulmanes los ateos cuando tienen para que vean que más que los que nos unen en fin que eso no es mi punto mira mira que esto que bonito y estaba tan frustrado por dos o tres días y viendo la crisis de Ramos y viendo viendo todo esto que le digo mi amor voy a cerrar las redes por consejo tuyo Pacheco en un video que vos diste cierre volvíense la bulla ¿te acuerdas de ese video tuyo? claro claro sí sí y compré un libro de Scott Ham el de Vuelta a Roma de ahí compré un libro de un teólogo de un filósofo que yo conocí compartí y platiqué con él que se llama Francis Beckwith Joseph Francis Beckwith que escribió un libro con Gregory Coco que llamaba Relativismo en 1996 cuando él era protestante Beckwith es un tomista es un genio es el líder de la escuela filosófica de Baylor University acá en Texas un genio que también se convirtió en el protestantismo entonces eligió compré este libro compré este otro libro y compré este otro libro no quiero nada las redes sociales no me importa nada le digo mi amor necesito que cuideja a nuestra hija porque necesito necesito tomar una decisión porque soy líder de esta casa le digo no es posible que el líder de esta casa no sepa donde carajo va a estar aterrizando le digo claro y mi esposa me dice está bien como estaba libre del trabajo por algo que se llama ausencia paternal paternal leave en Estados Unidos dos semanas qué chula gracias a Dios que me moría sin dormir no y le digo me leía siete horas diarias del libro Oscar y leí como entre horas me tomé un break me cafeiné brinqué al siguiente libro lo leí como en otras tres horas y media lo boteo y me puse a llorar me puse a llorar y le digo no es posible que estoy cerca de estar bajo bajo Francisco digo no Dios yo no pude y mi esposa bajo el tucho también o el callate entonces estaba así como preocupado no estaba 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 congestionado y hasta se lo dije a Santi Santi es amigo mío le dije a Santi estoy estoy mal y me dice fíjense que Santi nunca me ha nunca me ha más bien Santi y yo debatimos de estos temas lo hacemos y de una manera así amigable pero agresivo pero amigable pues y él lo sabe yo sabe que lo quiero mucho pero en fin escucha esto oiga estoy frustrado a las 4 de la mañana sin dormir cafeinado cambiando los pañuelos a mi hija recién nacida abro Instagram después de tres días de esto cuando volvíamos hablado en privado si más bien si alguna de ellos querían hablar como es para invitarte a debatir te acuerdas ni el calvinismo porque obviamente esa parte es la que la que yo estoy en contraposición no debatir sino dialogar nunca habíamos interactuado en privado sino solamente eran las clases cuando estábamos juntos exacto y de un mensaje en esto de la nada hermano mucho gusto te saluda Néstor solo quiero decirte que estás no que te aprecio y yo no puede ser no puede ser Néstor mucho gusto pero hemos compartido hace años en una jaula y mira no puede ser que me estés escribiendo estoy en una crisis por favor te voy a escribir un whatsapp y tengo tu número de las últimas clases que recibimos con Ramos y ahí empezó no todo esto empezó y ahí fue cuando cuestioné las únicas las únicas dos cosas de hecho hay una principal que es la principal que ni el mismo sacerdote que he platicado de acá me lo puede llevar ni el mismo Barrett cuando lo platicé la infalibilidad papal ahí en 1864 corríjame teólogos historiadores ambos Vaticano I sí el Concilio Vaticano I cuando él se declara infalible hace un argumento a posteriori y ningún tipo de tradición sin ningún tipo de sustento más bien los concilios de Nicea les juegan en contra que ahí es donde se cierra para mí la iglesia ortodoxa ni siquiera o sea siquiera el anclaje de ellos se parte de ahí de ahí no los moves por más que los han querido mover sino que la doctrina evolutiva de Ramos es la que me chocó pero obviamente me encanta la iglesia esta de acá porque no tiene nada ahora oigan esto disculpen si me estoy extendiendo cortenme dale dale que era aquí si me platicas platicando con Néstor toda esa semana fui a la iglesia católica porque bueno quería estar en que Dios me hablar ese domingo que te platicé bueno voy y no estaba el sacerdote de la basílica sino que llegó el superintendente de Miami a dar una que se llama Bishop en inglés a dar una mariología me llevo mariología y aquí ya te la vino a cagar todo igual y me chocó me chocó culturalmente hasta mi esposa me dijo mi esposa no sabe mucho ella confía en mi criterio yo la invito a leer y adivinen a quien lea pero como no tienen idea lo traga como ustedes no tienen idea entonces me chocó esa parte de como no tienen idea y mi esposa me dijo eso a mi no me gusta Felipe me dice eso a mi es lo que no me gusta me dice porque 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 no Cristo todo tiene que ser Cristo porque el otro sacerdote me dice no ha metido esto y él lo viene a meter yo mi amor porque hay diferencia de criterios aún dentro de la iglesia ortodoxa yo tengo aquí el diccionario aquí está el diccionario de estos dos para mi son titanes Bersma y Brandt-Pitre recomiendo el caso de la resurrección de Jesús de Pitre que para mi es uno de los mejores a la par con el de Gary Habermas y cuando yo me puse a estudiar el antiguo testamento dentro de la tradición católica veo como discrepan entre ellos aún en mariología fíjense aún en en muchas apreciaciones agresivas que acabas de mencionar Edgar entonces bueno esa es mi historia por decir así en cuanto a mi exploración de las iglesias pero 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 bueno ahí estoy a ver Luis tú tocaste un tema bien interesante discúlpame querido Néstor que no vamos a entrar al tema de Heiser no 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 yo creo que este tema está muy bueno de hecho yo quería que lo tratáramos porque sin duda es muy muy importante así que avanza yo abordé en mi libro en donde cuento mi testimonio porque yo vengo de un lugar disfuncional el asunto de la sobrerepresentación de la mujer en latinoamérica causa justamente de venir de hogares disfuncionales donde hay un abandono muy fuerte no o sea las estadísticas de abandono de padres en latinoamérica son altísimas y la mujer para nosotros tiene una relevancia casi casi es como un arquetipo de lo supremo aquí por ejemplo en México el día de las madres olvídate la gente tira la casa por la ventana porque la madre es todo incluso la forma en que se dirigen los católicos a María como la madrecita la virgencita esos diminutivos pues te hablan de ese afecto que le profesan a la mujer y yo abordé ese asunto porque cuando yo fui católico una de las cosas que más me costó dejar en mi transición al protestantismo fue justamente eso la figura de María a ver aunque yo amaba a Jesús aunque yo le profesaba mi devoción a Dios la figura de la mujer como que me causaba un impacto psicológico como que había como que llenaba un vacío psicológico que venía que venía de mí a causa del hogar disfuncional entonces cuando yo veo por ejemplo eso que tú acabas mencioné muy interesante porque la iglesia católica no necesita esto o sea la iglesia católica parece que lo fue desarrollando sobre la marcha por ejemplo cuando tú ves el asunto de la perpetua virginidad ves que viene muy anclado con el asunto cultural del ascetismo del monacato de las consideraciones particulares de Jerónimo que era una seta origen que se emasculó Agustín pues que venía un trasfondo de carnalidad muy fuerte y rompe totalmente con el matrimonio etcétera y yo digo una persona que de verdad considera el catolicismo no es como que no se tome el tiempo porque mucha gente piensa no Luis no se tomó el tiempo es que de verdad cuando supera ciertas cosas personalmente no psicológicamente realmente puedes decir a ver es que no es que yo desprecie a María no es que yo la tenga en menos pero como cuál es el papel aquí de estarle rindiendo veneración adoración dándole títulos y tengo a Cristo entonces ahí como que se complementa el hombre no sé si tú tengas esa apreciación o sea desde tu perspectiva o creas que hay un fenómeno por aquí interesante en el catolicismo culturalmente de que por qué el católico se vincula tanto con María porque así hay una sobre representación en María en el catolicismo que no la encuentran ni siquiera en la ortodoxia a ese nivel aquí en Latinoamérica es venezolante y no solamente eso sino que también es institucionalizada yo entiendo que no es una cuestión cultural porque generalmente por ejemplo cuando tú ves que se hacen concilios se le dedican a María el año el 2024 oficialmente de forma institucional está dedicada a María y así muchas veces hay muchos católicos romanos que se identifican como marianos en particular así que será muy interesante escuchar esa parte yo no soy Honduras yo soy hondureño y en Honduras tenemos el himno a la madre en el nombre de madre se encierra la más alta expresión del amor porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios eso es eso es bastante tomista yo creo que tanto Tomás de aquí no dice la mujer es la imagen de Dios o sea la mujer es el imago de Dios lo dice él entonces en Honduras igual que en México voy a suponer que también en Dominicana Néstor el día de la madre restaurantes llenos claro 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 bueno yo mi mamá mi mamá se llama Suyapa el nombre de la vida en Suyapa por su abuela pero mi mamá más protestante que Calvino no vas a olvidar que es luchadora en contra de Roma como no tenés idea hay que invitarla hay que invitarla a live un día pero mi mamá porque creció en un pueblo en Santa Bárbara Honduras donde como dice usted todo era María todo o sea la Virgen de Guadalupe la Virgen Suyapa ahí mi mamá conoció a Cristo hasta después cuando llegó una ciudad una metrópolis principal de Honduras entonces cuando mi mamá conoce la otra parte perdón no la otra parte disculpen la parte central del Evangelio que es Cristo cambia completamente la epistemología de mi mamá con respecto a lo que entiende de la Biblia ahora yo en Estados Unidos los los personajes católicos que conozco miren que curioso hasta el mismo Trenhorn no es muy mariano que se diga o sea él entiende en el libro desarrolla lo que es dulia hiperdulia todos los los pasos de veneración pero si ustedes ven los canales de él particularmente que es el apologista primordial católico no pasa subiendo puede ser percepción mía como lo hacen en Latinoamérica con respecto a la madre eso no significa que Trenhorn tuvo una mala relación con su mamá claro que no bueno pero no llega al exceso de tal manera no y es algo puede ser es institucionalizado y es cultural ahora cuando yo hablo con mis amigos ortodoxos ellos me dicen Luis me dice en cuanto a a nosotros en ortodoxia me dicen cuando digamos sabemos que María murió pero fue llevada al cielo murió dormida ellos no ellos ellos tienen un tipo de veneración a María pero no tan exagerada llamémosle y cuando hablo con ellos me dicen yo que soy ortodoxo me dice me choca wow y eso que en la iglesia ortodoxa te saben que está el ícone de María el teotocos obviamente que por cierto es una doctrina cristo-cúntrica para llegar a proteger la divinidad de Cristo en los primeros siglos yo creo que acá saben todos si siguen estos dos teólogos ellos lo elaboran también seguramente y si ellos les choca si imaginan yo como profesor es que no he tenido ningún tipo de aproximación de cercanía con eso ahora cuando hablo con mis amigos católicos me dicen es que no tienes que abrazar a María de la misma manera ok pero me choca el hecho que esté casi a la par de Cristo la ponen casi a la par de Cristo y eso a mí no sé teológicamente me estorba culturalmente me estorba y yo amo a mi mamá tengo una relación increíble con mi mamá yo la única mujer que yo le amo madre es a mi mamá con todo el respeto y a ver y se entiende por ejemplo desde el psicoanálisis que lo decía Freud que parte de la emancipación del hombre es desprenderse el vínculo materno para poder madurar de hecho nosotros culturalmente lo decimos no tienes que salir de casa de papá a casa de mamá para poder madurar la vida entonces tener ese vínculo tan cercano a una madre espiritual y que te lo impongan así a mí personalmente me cuesta trabajo y yo fui católico no fui católico toda mi adolescencia conozco el catolicismo quizá entonces se podría decir que en Latinoamérica se potencializa debido a ciertos factores el asunto de la mariología pero también hay que decir por ejemplo que el asunto con María si bien está institucionalizado no se queda como una simple creencia piadosa personal sino que escala al asunto de dogma al nivel de dogma y entonces ahí se te impone como necesario para la salvación creer esto de María y ahí es donde yo digo ay o sea yo soy cristocéntrico o sea a los primeros señores de Jesús en la Antioquia se les llamó cristianos no marianos de momento que te dicen si no crees en la inmaculada si no crees en la perpetua si no crees en la asunción no puedes ser salvo ahí es donde digo no miren yo ahí nos vemos mi causa es justa porque yo soy cristiano entonces creo que mucha gente y creo que quizás tu caso que dice no es que no has considerado el catolicismo no es que es a causa que lo he considerado hasta sus raíces en sus expresiones no como viven suetos es que no puedo dar ese paso como tal no sé si estás de acuerdo conmigo honestamente honestamente no puedo venir yo voy a dar un salto de fe y que la gente diga es que solo cree en todo esto es que ok vos me estás diciéndome que existe un hombre en 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 Ciudad Vaticano que aparentemente es infalible cuando habla ex cátedra si ok eso es porque alguien se declaró a sí mismo o sea yo cuando hablo con ellos y ojo yo yo por la investigación que he hecho yo sí que era la asociación apostólica pero no una asociación apostólica como se entiende en Roma ves y cuando ellos digo ok como trato de poner esto por fuera como y no puedo o sea no puedo es que sí porque el Espíritu Santo lo posee en ese momento y en ese momento es disculpen pero es que es algo es algo un título que Dios es como han visto aquel meme aquel meme de aquel tipo que sale empeñándose una botella de champán y que es último lugar claro se está celebrando y está celebrando así lo veo yo como diciendo no me importa que nadie me crea no me importa esto soy lo que soy y yo no yo no encuentro eso por ningún lado o sea yo me tengo que decir que aquí no hubiese retado mucho al Papa en ese entonces bueno si discrepan en un montón de cosas el doctor angelical hubiese la llevado en cuenta y tan es por ejemplo como si es Luz que le decía a su mejor amigo Tolkien que yo no puedo con Inmaculada Concepción perdón con la con la con la con la con la con la si no me equivoco no hay ciertas cosas que yo por tratar de ser intelectualmente honesto honesto de verdad es que no las puedo poner por aparte porque les les trato de buscar un lado que no le encuentro por ninguno no sé no no es como cuando quieres parquearte en un lugar y que le buscáis y le buscáis brother no puedes parquear un Ford F-150 donde solamente había un Prius que no pudiste por más que lo acomodeas y solamente que no rajes el carro bueno ese ya no sería el carro en este caso ya no sería la fe católica que estarías abrazando sí exacto pero pero ojo y aquí es donde a mí me gusta porque se lo digo bien honestamente y voy a ser bien honesto con ustedes cuando voy a esta iglesia y cuando hablo de sacerdote me encanta escucharlo hablar de la misma manera en que me encanta leer aquí no me explico de la misma manera en que me encanta leer ciertos teólogos ortodoxos que no me hace ortodoxo me entiende pero yo soy le he dicho a mi esposa mi amor me encanta venir a esta iglesia cuando hablan palabra de Cristo cuando no meten cosas que no tienen que meter me fascina le digo yo y siento que el padre me habla de esa manera pero yo no me veo prendiendo velitas yo no me veo rezando el rosario con mucho respeto a los católicos lo digo yo no me veo haciendo las cosas que ellos hacen no estoy diciendo que el católico no puede llegar a ser hermano en Cristo no puede llegar a ser ojo y no estoy diciendo que todos los protestantes son hermanos en Cristo porque a lo largo eso depende de si Cristo es tu señor o el pecado es tu señor sí claro y bueno ahí es donde estoy así como y ahora cuando voy a una iglesia evangélica acá miren uno más cringe del mundo de verdad se los digo cuando voy a una iglesia evangélica acá es aquel show luces y humo y cuando es el mensaje motivación y le digo ay Dios entonces me salgo y me voy y estoy en el limbo sí tú sabes que la clave la clave justamente se encuentra primero obviamente en tener claro qué es lo que nosotros buscamos nosotros buscamos siempre a Cristo y las escrituras la base se encuentra en encontrar una congregación que tenga esta doctrina vinculada obviamente a la historia de de lo que llamamos la doctrina apostólica y que al mismo tiempo esté viviendo una experiencia de fe bien genuina que por cierto Dios tiene muchos changarritos así como decir y lo bueno del caso es que justamente allí uno puede percibir no solamente ese amor a las escrituras y esa entrega y centralidad a la palabra de Dios sino también la centralidad de Cristo y la centralidad en la coinonía con los hermanos yo creo que por ahí es donde debemos siempre enfilar nuestros nuestros campos porque independientemente de por ejemplo si nosotros encontramos a un sacerdote que predica cristocéntricamente siempre será muy raro por lo menos en alguna de estas denominaciones ya bien establecidas culturalmente cristianismo cultural que diluye diluye la experiencia de conversión y no solamente diluye la experiencia de conversión por ejemplo ya en el ámbito de la iglesia católica romana se pierde la centralidad del mensaje para darle mayor centralidad al rito y esto no es algo que sea una decisión particular de un sacerdote en diferencia a otros sino que ya es algo definido en términos en términos dogmáticos es decir la liturgia como tal dentro del catolicismo romano siempre tiene el rito como centro de ahí que el púlpito no se ubique en el lugar central sino la mesa porque ya está indicado el evangeligaudium por ejemplo de Francisco I dice que la predicación no puede superar mucho tiempo porque entonces le quitaría protagonismo al rito eucarístico y en una conferencia particular él incluso llega a decir de cuánto tiempo debe ser el mensaje el mensaje debe no pasar más de 10 minutos imagínate 10 minutos de exposición de un mensaje de una homilía no te permite transmitir toda la información adecuada que se necesita porque está simplemente limitada a 10 minutos para que así el mensaje y la palabra de Dios no le quite protagonismo al rito eucarístico que es donde se encuentra Cristo porque para ellos Cristo más se encuentra en el acto eucarístico que en la exposición de la palabra yo creo que ese cambio de paradigma que ocurre en el mundo protestante donde el rito no tiene o no debe tener protagonismo porque Cristo se encuentra en la escritura no en el pan por ejemplo eso permite que se explore más esta explosión homilética que tiene justamente o se vive dentro de la experiencia del evangelicalismo que sería un buen punto cada vez que uno va por ejemplo explorar hasta que hasta que punto es confiable rendir mi o entregarme directamente a una experiencia de iglesia donde la palabra de Dios deja de ser el centro y si la palabra deja de ser el centro también deja de ser Cristo ese es un buen punto de esto porque por eso no me gustó la iglesia ortodoxa en la reunión que fui de la hora y media que duró que por cierto mucho respeto fue duro para mí duro para mí fueron tres minutos y el sacerdote dijo en iglesia estés tres minutos y yo sigo que y ahí obviamente cuando estudié la fe me di cuenta que yo es un ritual en todo ahora cuando fui a casa se lee el evangelio y son aproximadamente unos 15 minutos un poquito más a veces del mensaje y se va me gustó porque esto es esto es nuevo y obviamente hacen la la eucaristía de ahí pasan a las oraciones yo creo que yo te puedo decir que he tenido tuve buena suerte en ir a esta iglesia porque cuando yo les cuento esto a mis amigos católicos me dicen ah en serio yo si en serio mi hermana por ejemplo me dice Luis nuestra reunión el mensaje dura 5 minutos como tú viste ahorita Néstor del resto es media hora y en 40 minutos está fuera de la iglesia y chao le paso que quizás ese sacerdote es un protestante encubierto fíjate mi querido Néstor que a ver si nosotros fuéramos no estuviéramos en las redes sociales ni fuéramos conocidos fuéramos simplemente tres amigos que estamos tomando un café y platicando acerca de nuestra experiencia espiritual de las iglesias que visitamos etcétera yo creo que nos daríamos cuenta aquí de algo los tres y es que hay un problema en occidente en cuanto a la religión actualmente que es difícil encontrar una iglesia que cumpla con las expectativas por ejemplo de llenar esa necesidad espiritual que tiene el hombre occidental un hombre nihilista modernista postmodernista que vive en una sociedad postindustrial entonces obviamente hay una como decía Seneca el hombre está buscando que alguien le tienda la mano y hay gente que tiene necesidad y no sabe qué hacer te vas a una iglesia y te encuentras con ruido con algarabía con desastre te vas a otra iglesia y aquí tienes a María en el centro y olvidaron las escrituras y entonces yo creo que aquí entramos a un punto crucial y que es que la Biblia habla también de esto la Biblia nos advierte de que los tiempos irán de mal en peor que el corazón del hombre se va a enfriar entonces aquí estamos tres personas hablando de una necesidad real el hombre tiene una necesidad real una necesidad de Dios como dice Agustín el corazón se encuentra inquieto hasta que se encuentra con Dios y obviamente las religiones buscan como canalizar esa necesidad a través del dogma del rito de la liturgia pero qué pasa porque hace unos meses hace un mes si no hace mucho nos levantamos con la noticia por ejemplo de que Roma también ya había cedido un poco al asunto de bendecir parejas homosexuales y que por ejemplo en la Plaza de San Pedro que es el ícono de la por decirlo de alguna forma del cristianismo occidental también se iban a bendecir parejas homosexuales y de que ya no hay ningún problema en tener esta aproximación hacia la comunidad LGBT etcétera muchas iglesias históricas protestantes también muchas iglesias evangélicas también lo están haciendo los anglicanos los luteranos los presbiterianos entonces obviamente aquí hay una necesidad urgente que tenemos que atajar y es la crisis occidental hacia dónde vamos a ver a mí me gustaría preguntarte Luis tú que estás en el debate constantemente y creo que tú lo acabas de comentar es difícil estoy buscando una iglesia estoy buscando un lugar donde pueda llenar mis expectativas espirituales un hombre que tiene sed espiritualmente tú a dónde crees que va Occidente desde tu perspectiva desde tu perspectiva hacia dónde nos dirigimos ya ni siquiera tienes que hablar teológicamente como hombre pensante de una sociedad occidental hacia dónde vamos vamos a la explotación de la fantasía del hombre cualquier cosa que el hombre pueda llegar a producir la tecnología le va a ubicar la herramienta para que pueda llegar a desarrollar esa fantasía esa publición eso a eso a eso lo que nos estamos aproximando eso es lo que yo estoy viendo con mis propios aquí en Estados Unidos donde existen aparatos modernos o sea poder llegar a comprar a una mujer comprar a una mujer de hecho físicamente guapa de plástico para poder llegar a cumplir en tu casa o sea es la la hipersexualización del hombre es supuestamente abrirle la mente al hombre y decirle mire déle lenda suelta absolutamente todo lo que usted quiera ahí es donde vamos ahora cuando Edgar me invitaste fíjate a platicar esto yo el tema cuando dijiste decadencia occidente decadencia decadencia y me puse a pensar y yo pues es cierto que bueno pero después después yo pensé ok si estamos en decadencia porque estuvimos alguna vez en algún lado o en una posición de valores de cultura de tradición de ricura de estabilidad de lo que queramos ¿no? aquí entonces si hay una decadencia asumimos un estándar y que fue lo que nos dedicó ese estándar ya sabemos acá que fue el cristianismo y sus valores y sus presuposiciones particularmente en el siglo 96 el hombre tiene dignidad por sí mismo dado que fue dado en la esencia por Dios ¿sí? portamos el imago de él ahora en la segunda de la conferencia que les mencioné que ya el editor lo está trabajando cuando yo estaba haciendo mi investigación yo me di cuenta que lo que cambió del hombre es la epistemología ¿sí? o sea la epistemología del hombre podemos llegar a tener dentro de nuestra cosmovisión epistemología para la gente que nos está viendo es cómo nosotros sabemos ¿sí? o sea cómo es que sabemos lo que sabemos y por qué y dónde lo justificamos entonces la epistemología del hombre ya no es bíblica el hombre ya no parte de una cosmovisión bíblica en las cosas para poder aplicarla en la cultura sino que partimos del racionalismo o sea de la expresión subjetiva del hombre hay un libro seguramente ustedes dos ya no han leído que se llama The Carl Truman en inglés se llama The Modern Rise Muy buen material ¿cómo? ¿en español cómo? que es muy buen material no, yo no he leído en español le he leído en inglés este se llama The Rise and Triumph of the Modern Self de Carl Truman el libro el mejor libro de los últimos 20 años este en español por favor busquen los que nos están viendo además leí un mejor libro y él habla acerca del individualismo propio del liberalismo obvio pero él lo toca desde la psicología y él dice el rendirle culto al yo al ser al yo y ese rendirle culto al yo es alabar todo lo que lo produzca no lo que produzca por ejemplo la biblia no lo que me me comanda la iglesia sino lo que se ha querido producir y ahí donde nos agarramos del transhumanismo y el transhumanismo lo que dice dado que existe el yo podemos apelar por cierto al super hombre de Nietzsche entonces la tecnología dice que existe el super yo y este super yo como dice el marqués de Condorcet un pensador de de la revolución francesa dice este ser dado que es perfectible va a necesitar remover todas las barreras mentales epistemológicas que se le pueda impedir esa perfectibilidad y que es lo que pasa que el cristianismo tiene un anclaje objetivo del hombre y como tenemos un anclaje objetivo del hombre y si tenemos un anclaje significa que tenemos una versión última del hombre que en Juan descubrimos que en todo el hombre es conocer a Cristo y parecerse a él entonces tenemos que eliminarlo y el momento que lo eliminamos tenemos que meter un nuevo dios y ese nuevo dios es el yo el yo 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 y que es lo que necesitamos al yo ok y dice el animal bestia este buitresco silvestre de Yuval Noah Harari del nombre y ahora está negando ahora está negando los derechos humanos no olvídate lo viste en Twitter hace poco que salió esa bueno y yo mi crítica ahí fue que es parte de la fenomenología al parte de algo objetivo para poder llegar a formar ese volver a traer la tabula rasa que tanto él dice para finalmente morir en una computadora dice el idiota ese como que nos podemos llegar a meter en una computadora habría que ver cómo es que la conciencia es material para poder hacer eso entonces cuando cuando hacemos el trayecto del estudio y veo la modernidad que acabamos de tocar y digo yo que para dónde vamos entonces bueno está la tecnología lo que también recomiendo un libro que se llama Humans 2.0 de un filósofo que yo conocí señor vamos a tener que dejar la lista de los libros para pasársela de verdad porque hay gente que le gusta leer y lo va a leer es un libro el primer libro de transhumanismo que leí fue ese no fue el de Miclos curiosamente y en ese libro él dice que nosotros somos hijos de la tecnología le llama TecnoSons y dice entonces como somos hijos de la tecnología dice tenemos lo que se llama TecnoFaith que es fe en la tecnología entonces el nuevo Dios para poder llegar a actualizar todo lo que yo quiero es la tecnología porque es el yo y lo que yo produzco es lo que yo quiero ser obviamente ahí nos desprendemos de la coyuntura que es innecesario tocarla acá que es el transgenerismo que es una expresión del transhumanismo los pronombres y toda esta descomposición de la identidad del hombre pero ¿cuál viene el problema? el problema es que la persona que no es no binaria toda esta porquería que no tiene esta crisis de identidad dice bueno pero hay ciertas cosas que yo quiero llegar a ser que no es necesariamente esto de la identidad sexual sino que es bueno en vivir dicen en mi mundo tecnológico y mi mundo tecnológico es el del gaming ¿sí? la falsa valentía donde yo mato soldados en Call of Duty y eso me hace sentir de alguna manera que he hecho algo para poder llegar a ser hombre que curioso que ¿por qué un hombre no se siente hombre cuando está haciendo un juego de Barbies en el Playstation? no se hace cuando exacto entonces apelas a algo del hombre algo propio de la naturaleza del hombre que es la agresividad de lo que estábamos hablando anteriormente ¿qué es lo que te ofrece Call of Duty? ¿qué es lo que te ofrece por ejemplo FIFA? yo no estoy odiando los juegos nada que ver yo jugué juegos por muchos años ya días no juego pero cuando preferí jugar FIFA en vez de jugar fútbol potra como le decimos en Honduras enlodarte ponerte los tacos y correr y preferir existe como un filtro de la realidad el deporte entonces ya no lo tienes que jugar sino que lo empuñas en una consola o solamente lo ves por televisión entonces ya no va y Luis a ver tú eres de Honduras Luis tú eres de Honduras y tú vives en Estados Unidos ¿hay alguna diferencia entre lo que estás contando de por ejemplo está mucho más marcado en Estados Unidos o en la anglósfera de lo que estaría por ejemplo en Latinoamérica según porque tú has vivido en las dos zonas Uy, sí sí, mira lo que pasa es que yo tuve un acceso muy en particular yo fui entrenado en California y para un trabajo una semana yo estuve en Palo Alto yo estuve en Silicon Valley a mí esta nadie me la contó o sea yo vi antes de que fuera el brote este salvaje que vemos como le llamo yo la verdadera pandemia ideológica antes de que de que vomitara para abajo en Latinoamérica yo empecé a ver este montón de cosas en el 2019 en Palo Alto donde para el hombre y esta vaina y cuando empecé a ver esta falsa versión de valentía que le vendían al hombre y me preocupé y piense que yo tomé una decisión personal en ese entonces de vender mi Playstation para que dije yo hay mucha gente jugando demasiada gente más que cuando yo lo jugaba en el 2015 o 2016 yo me preocupa entonces vendí el Playstation y comencé a leer que sabía de leer yo y lo único que yo quería era beber y estar con mujeres pero apelé a mi condición de hombre de decir que quiero ser diferente no había pegado mucho en Latinoamérica y la gente estaba como que coqueteando con ese mundo ya botaron las consolas y recuerden las computadoras que ahora se va más en computadora y me empezó este movimiento muy extraño y comenzó a subir por ejemplo el índice de obesidad en hombres y en mujeres y la ansiedad subió la depresión subió y después viene el COVID y ya tenemos el resultado de hoy día porque tú ahorita hablabas de Joan Nova Harari y el famoso foro de Davos y muchas de las declaraciones que ellos hacen pues a la gente de Latinoamérica como que quién sabe de qué estarán hablando como que parece muy a la anglósfera ese asunto muy a Europa Estados Unidos Australia pero en realidad ellos parece que tienen un plan muy marcado ya no estamos saliendo por otro tema pero parece que tienen un plan muy marcado para el mundo o sea globalmente hablando lo que pasa es que nosotros nos llega como que tarde ese tipo de información o no la decodificamos como tal por eso te pregunté tú eres de Honduras pero tú estás viviendo en Estados Unidos y tú estás mucho más familiarizado con todo este tipo de cosas es que mira el problema es que cuando las personas sapientes y preparadas en el tema hablan de esto por ejemplo recomiendo exageradamente este libro Neuentes de Miklos de Miklos Uy ese se ve bueno ¿eh? Sí, sí, sí Un aliancito tiene ahí Este libro lo tengo más tatuado que mi cuerpo Yo cuando leí las ideas de Miklos soy muy fanático de las ideas del cerebro del eje tipo es una máquina un titán léalo por favor y cuando él sacó su idea latinoamerica Edgar lo primero fue que se burlaron a eso me refiero es como si nosotros es como si fuéramos realmente otro mundo o sea como que esas cosas esas ideas como que se aplican para nosotros exactamente y cuando estamos viendo que se está tecnologizando en Latinoamérica como nunca antes especialmente en El Salvador y no creo que Bukele lo haga con mala onda pero cuando está saliendo toda la información de lo que causa el algoritmo en el cerebro de los menores cuando está viendo que en Estados Unidos yo trabajo en los distritos ojo en Estados Unidos no sé si ustedes saben se regala laptops a los estudiantes de las escuelas públicas se les regala usted lo tiene que pagar ya en qué mundo vivimos en que nos está regalando una computadora y con qué finalidad regalas una computadora hoy para mejorar la educación y la comprensión al niño pero es que está hablando si mata la capacidad abstracta porque la corteza prefrontal del cerebro se disminuye cuando el niño menos de 16 años está expuesto a altos índices de estímulos tecnológicos eso es obvio y lo que dicen que tiene TDAH que es otra la pandemia bueno bueno entonces cuando ves que te estás regalando todo eso existe algo porque estamos en la era de la transacción dame que te doy ya no es algo que te doy en virtud porque es algo lindo y bíblico es mejor dar que recibir no te doy porque necesito algo en contra y ahí nos metemos en otro tema que yo lo traté en una conferencia que me invitó Sara Winter Sara Hoff a dar con respecto a la educación porque trabajo en la educación acá y bueno aprovecho pero recomiendo otro libro para eso se llama American Education The Underground History of American Education de John Taylor Gatto este libro este libro ay Dios mío no sé ni cómo por dónde tú has visto este 2084 de John Lannock olvídate hermano están comiendo pan en frente de los pobres es como su madre lo siento yo les quiero les quiero dar un regalo a ambos les quiero regalar un libro a ambos así que por favor quiero que me escriban en privado si me dicen Luis tú recomiéndole el cómper y te lo doy si no ustedes les quiero regalar a ambos gracias yo recibo libros el regalo que siempre me gusta son libros hablen de Heiser porque ya nos metimos a otro tema y este yo no quiero que no dejen de hablar de Heiser porque es un tema interesante pero aquí fíjate que iba eso quiero conectar a Heiser ok entonces cuando cuando veo que Heiser está invitado a los foros de tecnología en Estados Unidos busquen el documental que tiene el que sacó con Logos Bible Software lo sacó con Scott ¿cómo se llama? se llama UFOs UFO uff queridito caramba claro y ahora quiero elaborar con esto si me lo permiten porque esto es muy importante para mí particularmente muy importante se recuerdan la conferencia apologética que se me fue invitado a hablar en Carolina del Norte a los a los expositores y a las personas que de repente compraron como un VIP por decir así se les permitió estar en el en el en el en el en el pleno donde habló el doctor Hugh Ross el doctor Hugh Ross participó obviamente es teólogo y filósofo como ustedes ya saben en Reasons to Believe ¿sí? ok pero él es astrofísico entonces él fue contratado por Moscú el gobierno ruso y por el gobierno americano para ver explicar esto lo de los lo del fenómeno de los ovnis la SWAP ajá entonces cuando él da la conferencia esta conferencia cerrada le resumo todo él decía cuando nosotros hicimos la el estudio con los militares que vieron estos seres con todo lo que sucedió nos dimos cuenta de tres cosas yo como astrofísico les estoy hablando dice mi último punto se lo voy a dar como teólogo que Ross está bien metido en ese tema está bien metido Ross últimamente ¿verdad? sí claro porque él tuvo que ver o sea fue contratado profesionalmente como científico para ver si este era un fenómeno que se podía explicar desde la ciencia porque los seres aparecían en campos gravitacionales que eran del estudio de él entonces él necesitaba hacer eso y él trabajó con Stephen Hawking también ya la voy a conectar a esa historia imagínense yo soy un ardito que está en primera fila así yo con mi mochilita que el señor ha tenido misericordia te ha permitido tener ese privilegio que hombre tan privilegiado exageradamente mi hermano y curioso Jorge está en su rollo conectando las cámaras por otro lado porque él trabaja para cross-examen y yo estoy con mi mochilita en frente yo soy en primera fila en primera fila no había nadie a la parmilla el doctor Gary Habermas estaba atrás mío por cierto pero yo estoy viéndolo y él está contando al final de la conferencia después de que una elaboración dice él miren lo que averiguamos fue lo siguiente estos seres no dejaron algo que se llama remnant heat o sea calor como se llama remnant heat como una estela ajá como por ejemplo como se dice calor remanente calor remanente entonces ¿por qué? porque bueno los cuerpos que entran tienen que dejar algún tipo de calor remanente voy a dar un ejemplo muy 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 burdo pero por ejemplo cuando nosotros nos sentamos así y nos paramos por mucho tiempo dejamos algún tipo de calor bueno algo así pero para que esto solamente pudiera ser producido obviamente por seres materiales físicos es físico perdón sí ahora cuando vimos en South Dakota en todos estos lugares donde estos seres aparecieron a las horas que aparecieron con nuestras máquinas sofisticadas tecnológicas nos dimos cuenta que estos seres no dejaron calor remanente número uno dice número dos dice estos seres se le aparecieron a personas que tienen un común denominador o eran alcohólicas o practicaban brujería y dice y número tres ninguna de estos seres rompieron la barrera del sonido cuando ingresaron a nuestra a nuestra a nuestra a nuestra esfera perdón de la estratosfera a la no me acuerdo no me quiero meter en el campo que no lo mío a la biosfera a la biosfera y dice dice inmateriales no rompieron barrera del sonido y se le aparecen a personas que están en lo oculto y dice esta es mi conclusión ya no como científico dice estos son demonios estos no son seres que no son aliens como lo quieren vender o sea en la conclusión obviamente se me cayó la quijada yo levanto la mano y hagamos un paréntesis para cerrar con la historia de Hawking para conectar con Heiser pues le digo yo usted mencionó que sea astrofísico y trabajó en el Pentágono si no me equivoco le digo el doctor Stephen Hawking también le digo si me dice correcto a todo esto a mí me enfocan en la cámara porque estoy dando una pregunta pero a mí no me importa yo estoy enamorado en serio de este señor y así una pregunta ¿por qué usted considera que él tenía razones más allá de su enfermedad para no creer en Dios? había algún argumento que no le creía me caí viendo el doctor Hugh Ross con la calidez que él tiene con la que tal dice mira me dice los últimos cuatro meses de vida de Stephen que yo trabajé con él mente brillante como tú sabes me dice pero él en sus últimos días fue trabajado en su casa ayudado a levantarse y a pararse por una un amigo mío que es un un enfermero con su esposa que vivieron en la casa de él entonces él tenía alguien que vivía constantemente con el que lo cuidaba entonces dice mi amigo entró a la casa y desde el primer día le dije el doctor Hawking quiero que usted sepa que hay algo que mi esposo y yo no podemos dejar de hacer porque lo me han venido haciendo por muchos años y solamente quiero saber si lo puedo hacer dentro o fuera de su casa es todo lo que yo quiero saber pero lo tengo que hacer y le dice el doctor Hawking en su máquina que es mi esposa y yo leemos la biblia y oramos todos los días y se la quede viendo el doctor Hawking con la máquina y le dice te voy a dejar que lo hagas dentro de mi casa con una condición que mi esposa y yo estemos juntos con ustedes haciéndolo todos los días que impresionante me conviene recordarme esto porque yo estoy y se me o sea yo le hice así ay y se me me voy de los ojos la necesidad que tiene el hombre y lo que estábamos hablando justamente cuando lo volteo era la por mí veo a la gente en shock conmovido yo digo porque nunca había escuchado de esto y obviamente contó una historia privada porque está su amigo el enfermero y solamente se agarró y me dice eso es todo lo que yo sé me dice así que ¿dónde está Stephen ahorita? a pesar de sus afirmaciones no sé espero que esté con Cristo brother mírame me guiso la piel después como yo tenía acceso al backstage por ser speaker yo no estoy diciendo que yo fui speaker en ese evento pero sí en el evento de español para Latinoamérica que fue un aula pequeñita porque fue transmitido yo dígame curioso stalker no me importa pero yo estaba con mi lunch esperando que los titanes y los grandes comieran para yo meterme a la party y platicar lo mismo hice con Gary Habermas que me firmó los libros y platiqué con él así que lo hice con Ross y me senté solo él dio una hora hablando y lejos de seguir alabando el cerebro impresionante que tiene él y la calidez que me hicieron me tienen shock con lo de Hawking Lee me tiene shock come on baby es que es que mi hija y mi esposa le están dando de comer a mi niña y para comer a niña enfrente mío hasta donde mi esposa se siente más cómoda con la espalda así que por si escuchan no es lindo es hermoso salud a tu familia mi amigo dice hola disculpe entonces le digo yo ¿pasó todo esto? sí me dice Luis me dice cuando mi amigo me lo contó no solamente me contó eso sino me contó el progreso que tuvo Hawking a causa a causa de la palabra y de la lectura qué impresionante como Luis me dice él estaba todos los días más animado a saber y preguntaba cosas y tal cosa y tal cosa y la esposa preguntaba y esto y esto y le digo yo pero no pero no puede ser le digo yo pero por qué no por qué no qué caos y me dice Luis esto no puede llegar a ser tan famoso me dice porque se muere el mundo moderno si supiera que su titán de la ciencia que ya no es Anthony Flu si no es él que hubiese estado siquiera coqueteando con la idea del cristianismo no la la postura tonta del cristianismo pero vaya ahora vemos que todo vino de la nada y por eso es que se mantiene cerca pero Luis entre nosotros los científicos me dice cristianos que no solamente soy yo si solo somos muchos sabemos esta historia y la conocemos a profundidad entre a ver de nosotros como es en sus últimos cuatro meses de vida hasta que se murió pedía este momento de compartir con con mi amigo en la Biblia en oración con preguntas hay que decir que a Flew lo caricaturizaron cuando dio ese giro en su libro Dios existe dicen que estaba senil que ya no estaba bien etcétera etcétera porque si se vuelven como los estereotipos de los movimientos ateístas y todo esto que impresionante lo que acabas de contar de verdad impresionante aquí hay mucha gente que ha confesado que estaba en las lágrimas ahí estaba y también y también dice que ha sacado a muchos muchos ladridos de guau no bueno imagínate yo yo todavía ahorita que me recuerdo me causa shock pero bueno esto es importante porque cuando Ross habla de los ovnis digo yo ok bueno está bien voy a pero ahí me meto a ver al doctor Heiser que el doctor Heiser cuando descubro los Elohim con él cuando descubro teosis con él y cuando doy mi investigación me doy cuenta que la expresión de Cristianismo que más se adecua a las ideas de Heiser es la ortodoxia y por eso es que me he metido a la ortodoxia no porque no tengo una crisis de si son la escritura o no y todo eso no es porque me cansé del evangelicalismo lo que les dije yo del show y todo eso pero más fue porque me enamoré de las ideas de Heiser y me diqué un año estudiarlas a profundidad fuera y dentro de él hablando con otros teólogos y demás pero cuando veo que Heiser toca el tema de los Omnis que por cierto el documental está gratis en YouTube y pueden poner los subtítulos cuando veo que Heiser era el único teólogo invitado a hablar del tema en Washington y cuando él da la conclusión misma de Hugh Ross habiendo tratado el tema desde los Elohim ojo desde el Antiguo Testamento desde las fuerzas espirituales cosmológicas de Génesis 6 de los Nephilim y cuando ojo llámenme loco no me importa me dan un pepino si me llaman loco no ustedes dos ustedes dos son igual de locos que yo en todo caso lo que pasó en Miami lo que pasó en Miami en enero si no saben lo que pasó en Miami en enero si claro se dice por ahí se especula que hubo unos seres por ahí que andaban ahí de loquitos habían seres de dimensiones considerables en Bayside donde yo caminé con mi esposa el año pasado yo le dije mi amor recordás donde caminamos y le enseñé fotos yo soy de Miami yo viví por casi media década de Miami mi amor Bayside tal y tal lado ahí es imposible que te monten un show de luz como 80 patrullas Luis hubo ese día fue el éxodo de patrullaje más grande en la historia de Miami y no fue porque dos tres niños tiraron un cuete una peleita de pandilleros y más que yo como yo le he dicho en otros lives yo estudio contraterrorismo y terrorismo profesionalmente yo estudio eso en la universidad es mi cuarta carrera yo tengo acceso a documentos oficiales de la FBI yo tengo acceso a estudios que hacemos nosotros y créanme que yo entiendo cómo se maneja la narrativa de acá que le dan paga al pueblo y se quedan ellos acá arriba con todo la cosa es que Heiser tenía acceso a esto 700 oficiales nazis trabajando para el pentágono de los Estados Unidos y no los eliminaron los llevaron a trabajar en lo que se llama el paperclip exacto bueno vos tenés acceso a eso porque es conocimiento público a ver Luis tú estás diciendo algo muy interesante y es que la perspectiva de Heiser no es muy conocida básicamente porque la perspectiva que dominó occidente parte de Agustino sobre la interpretación de Génesis 6 y es una perspectiva diferente de Génesis 6 pero la perspectiva de Heiser parece que se acomoda mucho mejor a lo que estamos viviendo actualmente con el famoso retorno de los dioses que ya no sería el único teólogo que lo dice hay judíos que lo están diciendo hay ortodoxos que lo están diciendo como el padre Serafín Rose también él habla de eso es cierto conocer a Serafín Rose sí él tiene un libro que habla de eso del retorno de los dioses y cuando vemos por ejemplo todas estas manifestaciones de que parecen seres de otras dimensiones no parecen seres físicos como tal y a la gente actualmente en occidente esto se le ha caricaturizado por muchas décadas esa es la realidad se le ha hecho que es conspiración que estos temas no se pueden tocar así porque te ponen el sombrerito de aluminio pero a ver yo sé que Heiser era de los pocos que eran invitados a dar conferencias de ufólogos o sea que no tenían nada que ver con el cristianismo porque él tenía algo que decir desde la perspectiva teológica y eso es sumamente interesante porque los teólogos hasta hace unas décadas esos temas los veían como esos están locos esos de Hollywood y Heiser abre el panorama y empieza a decir no, no, no a ver hay algo que la Biblia dice al respecto de esto que estos seres ya estuvieron aquí en la tierra que estos seres están regresando que estos seres van a volver que quieren la adoración entonces y familiarizarse con la literatura de Heiser te abre un panorama impresionante a lo que está sucediendo en Occidente actualmente es verdad te cambia la cosmovisión Eckhart también mencionaste algo muy importante porque es tan difícil que nosotros creamos en estas cosas bueno Hollywood tiene una parte que ver y número dos el filtro por el cual Occidente procesa toda la información que si no es comprobado científicamente con la basura de cientificismo hoy día entonces no puede ser entonces es la epistemología de lo que hemos hablado ¿no? claro cuando tu filtro epistemológico no es la palabra de Dios en cuanto a temas todo tipo de temas por cierto porque los abarca entonces partís por definición de la alternativa de una cosmovisión o una epistemología racionalista entonces tenés que llegar a pasar todo por un filtro de la ciencia entonces dicen bueno pero ¿qué es eso de UFOs? bueno es que eso lo vi en Minority Report dicen en la película claro lo tengo que votar bueno pero cuando te encuentras en historias como la de mi esposa por ejemplo mi esposa tiene una historia Edgar y Néstor que se la puedo contar en privado si quiero aquí no se la voy a contar pero mi esposa vio el se los cuento en tres minutos porque tiene que ver con el tema si tú quieres dale con mi esposa el año pasado el primer día que la conocí que le platicamos y le dije yo voy a casar con vos y vamos a tener hijos y bueno bueno pero y me dijo yo pensé que estaba loco pero cuando yo le empiezo a hablar mira vos que eres algo que yo no comprometo es mi fe le digo yo soy cristiano me encanta la filosofía la apologética la teología le digo pero mi teología Marte de un hombre que me cambió la vida que se llama todo mi cosa y se le digo entonces mira vos que tenés un filtro de bien espiritual porque es posesión no ortodoxa vas a entender mi bien y Luisito como de burro típico hombre comienza a hablar como por una hora de los Elohim y los Anakim y este y los otros los Anunaki olvídate también la demonología ¿cómo se llamaba? los Akarías Hitchi los hombres águilas algo así bueno yo hablando de la demonología de la paleolítica de todo el mundo de Mesopotamia y después lo conecto con el concilio divino y saben como me cayó me dijo Luis en este cuarto que pasa si te digo que yo conocí esos seres el consejo divino me dice que me estás hablando como Felipe esta historia la conocen solamente mis padres adoptivos me dice y lo conocen un par de personas porque no no puedo en occidente en Estados Unidos contar esto porque la gente cree que estoy loca y nunca te manda el psiquiatra luego luego me dice yo me caí me dice en un pozo a mis ocho años cuando ella está en Ucrania se cayó en un pozo y se estaba ahogando en este pozo que se estaba ahogando y que estaba detrás de la casa de ella se fue me dice no podía llegar al fondo y me fui y yo sabía que estaba muriéndome yo sabía que me estaba muriendo y bueno no me dice me fui cuando me fui me dice aparezco un lugar donde me tiene un ser no lo voy a contar toda esta historia que no tiene sentido pero dice que este ser este ser la llevó donde había un grupo un panteón y me dice y esta persona Felipe me dice que me agarró de la mano que yo sé que era a Cristo me dice así como yo sé que era a Cristo yo sé que era tanto amor en mi vida me dice y dice que este ser le preguntó a este grupo de personas miren quien vino y dice que los elegieron te hemos estado esperando pero todavía no es tu tiempo no mira hermano cuando me lo está contando ella se pone a llorar me dice por favor no quiero que creas que estoy lo que le digo por favor habla y yo procesando más y se ríe ahorita de mi esposa que me escucha cuando me escucha Heiser se está riendo y Heiser I love you y Heiser se había muerto recuerden en enero y yo ah si me dolió mucho bueno y me me termina de contar y me dice Luis tomaron una decisión ahí me dice tal cual me lo estás contando en segunda de reyes me dice Felipe tal cual me lo estás contando en Job 38 tal cual me lo estás contando me dice en el Salmo 89 en el Salmo 82 todo lo que me estás diciendo y me dijeron necesitas bajar me dice Luis después mi mamá a los cuatro años se murió de sobredosis y después mi papá nos dejó entonces entendí que yo tenía que cuidar a mi hermano yo entendí que mi misión de la tierra la cuidar a mi hermana hermano eso es ligas me dice por eso me dice que haces apologética me dice que usar argumentación como me enseñaron me dice a mí no me importa eso a mí no me entra eso para mí en mi cabeza me dice es porque para mí me dice el ateo es pendejo así me lo dice palabras de ella sí necio la biblia le llama necio sí es el necio es un brazo es un juicio moral ella me lo dice claro por la expresión que yo sabía pendejo ay disculpe la audiencia pendejo para mí es diferente a lo que puede significar por usted pero para ella me dice es tonto me dice Felipe en mi país el pendejo es cobarde ah ok aquí en México sí es aquí en México sí es tremendo palabrón aquí en México pero no pasa nada no entendemos y me dice ella que cuando abre cuando abre los ojos amaneció boca arriba afuera del del lugar y me dice comencé a toser me levanté y a los 10 segundos apareció mi hermano y apareció y apareció mi hermana y la segunda aparición que tuvo con Cristo y los Elohim fue cuando ella se quería suicidar tengo permiso de contarte esto que fue en California cuando ya vino a los Estados Unidos que tenía 16 años Felipe me dijo no tomó drogas yo estaba mal me dice yo me quería morir y yo le dije dame un motivo por el cual no morirme me dormí me dice ¿de dónde me volve a llevar? me volvieron me aparecí pero esta vez no con el concilio me dice sino con Cristo y tú mira mira las cosas que me contó porque cuando me habla del infierno me dice dice que este ser la llevó le llevó a un lugar para que mirara de lejos hay nadie que es lo primero que se me vino a la cabeza Lázaro claro si 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 Lázaro se lo harán yo y te voy a contar porque es importante esto todo lo que estoy contando porque porque para mí mi cosmovisión en cuanto a hacer apologética cambió un poco dejé de perder un tiempo debatiendo la primera y la segunda vía después de todo lo que escuché porque mi esposa me dice Luis este ser que me lleva de la mano me dice y aún yo más grande dice que me dijo bienvenido otra vez me lleva y dice ese lugar es donde yo no quiero que esté nadie dice no quiero que esté nadie no es un lugar vacío yo no estoy ahí dice pero dice dice mi esposa pero yo no vi fuego ahí y yo en mi cabeza mi amor obvio si es que el fuego es metafórico ¿cómo sabemos esto? porque bueno lo que hemos pedido teología entendemos que el fuego se entiende como parte de la cosmovisión judía que era de purificación pero no se entiende sino por les behind y todos estos Dante Alighieri ayer yo estaba haciendo un análisis de que Roma tiene un museo del purgatorio donde literalmente ellos dicen que bajan las ánimas en fuego y prenden las cosas y te digo el fetiche que interesante lo que acabas de decir Luis a ver y vinculado ya nos extendimos vinculado bueno vinculado entonces cuando yo estoy viendo la cosmovisión presuposicionalista digámosle o sea si tenía que dar tanta argumentación no estoy diciendo que me las doy yo me gusta tal la argumentación pero no centrarme en occidente tanto así me abrió la mente y dije yo creo que yo estoy perdiendo mi tiempo haciendo videos de rebate LGBT y todo o sea los videos que yo hago de rebate típicamente que me seguramente Edgar vos me dices que por eso me conociste mi trabajo que sí pero no digo yo ¿por qué? porque estoy atacando una parte del ser humano nada más no retándole pero hay otra parte hay otro mundo allá afuera y cuando me enamoré de las ideas de Heiser y cuando digo yo tengo que aprender a ser geopolítica desde la antigua testamentaria y trabajar esto desde la cosmovisión bíblica un poco más agresiva mira mi esposa mira mi vida cambiarme la vida no solamente por todo lo que ella me ha dado sino por su historia y su testimonio porque vivimos en un mundo espiritual pero tratamos todos los temas desde una desde la física desde el materialismo materialismo totalmente sí desde la política desde una posición específica de izquierda o derecha creo que como decía mi amigo Murcia Jonathan Murcia por ejemplo hablando del caso de Laje Laje tiene un buen análisis pero diagnostica mal porque su diagnóstico parte de un presupuesto que es netamente material no contemple esa realidad mayor espiritual que creo que también es algo que podría aportar muchísimo en el trabajo de lo que tiene que ver con el campo de la batalla cultural bueno yo sé que nos hemos extendido muchísimo yo no quisiera que esta entrevista que está buenísimo el tema yo tengo permiso de mi esposa extenderme déjame digo algo Néstor déjame digo algo ahorita Luis dijo algo muy interesante y está vinculado al asunto de esta gente que ha tenido experiencias con estos seres como quieran llamarles y que esta gente involucrada esta gente por lo menos ese patrón es que es alcohólica está involucrada en brujería y cosas así yo leí hace poco un libro discúlpeme que yo no les puedo presumir libros así tan caros como ustedes este libro que tengo aquí Final Events de Nick Redfern está escrito del testimonio de un anglicano un obispo un obispo anglicano que trató específicamente con personas que habían tenido contacto con supuestamente extraterrestres y resultó que el patrón que había encontrado era el patrón clásico de una posesión demoníaca y esta gente que buscaba ayuda psicológica terminaba justamente buscando ayuda cristiana porque el cuadro que ellos presentaban era ese cuadro de posesión demoníaca y el libro está buenísimo porque el obispo tiene contacto con gente en el pentágono y todo y te va diciendo cómo se fue dando el caso de que hay ciertos sectores dentro de estas instituciones muy privadas de Estados Unidos que tienen información que no la sueltan al público pero se la sueltan a él y en el libro te dicen mira esto es así o sea nosotros sabemos cómo es el asunto y nosotros no podemos decirlo abiertamente pero el asunto es así estos seres a ver no son seres de otros planetas ellos han estado aquí de hace mucho y te conectas otra vez con Geiser este libro este libro no sé si es de los noventas o el dos mil antes de que Geiser empezara a sacar toda esa te conectas inmediatamente y dices caramba o sea todo se va conectando a que vamos a llegar a un punto de inflexión con esta temática de los UFO con los WAP y parece ser que la gente está esperando eso o sea la sociedad la sociedad global está esperando eso como que lo están pidiendo y se van a presentar de alguna forma como mesías como salvadores como ayudadores y se va a ir dando poco a poco el asunto pero ni son buenos y le recomiendo ese libro de verdad Final Events de Red ya que ustedes mencionaron eso me recordaron cuando yo estaba chamaco como unos como unos 15 años 15 años de edad 15 15 años o no 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 tenía más debía tener como 17 ahora que recuerdo conseguí un libro que se llamaba Nephilim Nephilim de Lea Marsuli Marsuli no sé si tú lo llegaste a leer Nephilim lo mencionas lo 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 trabajan en los pie de letra en los pie de página sí Nephilim era una serie era una novela una novela escrita por Lea Marsuli que era de me parece que era de tres volúmenes yo solamente leí el primero leí el primero y justamente ahí creo que fue la primera vez que yo me desperté a esa a esa comprensión interesante porque era una novela que se construía sobre justamente todos los planteamientos y el desarrollo de la investigación desarrollada en el ámbito de la ufología pero viéndola desde una perspectiva más espiritual es decir estos fenómenos de ovnis estos fenómenos de abducciones que muchos decían generalmente eran realidades demoníacas estas experiencias eran demoníacas no se podían negar pero eran experiencias demoníacas y apuntaba mucho al uso de que estas realidades simplemente se daban primero para mantener un metarrelato un metarrelato ficticio y fantasioso segundo para hacer obviamente que en base a ese metarrelato se cuestionasen las bases bíblicas del origen de la vida y del origen de las cosas totalmente ese es el número tres y número tres también para crear algún tipo de experimentación como tal eso es lo que decía el libro de Marsulli por ejemplo no sé si se acuerdan los noventa el libro de Marsulli está en noventa y nueve en los noventa se daba mucho este fenómeno de vacas que se encontraban muertas y sin útero y sin ese tipo de cosas entonces decía en el material que justamente era una experimentación que era muy y estaba muy vinculada a la manera como en Génesis 6 los Benéi elogio injustamente hacían este tipo de cosas para poder entonces tener figuras humanas con las cuales pudiesen contactar con las mujeres y de ahí la experiencia de los nefilim etcétera muy muy interesante el libro mientras por ejemplo tú consultas a Heiser yo recordaba mucho 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 ese material iba a decir que hay un autor muy famoso que se llama Rick Strassman es un psiquiatra es un psiquiatra que es uno de los pocos en Estados Unidos que ha trabajado con la dimeltriptamina la dimeltriptamina lo que segrega la glándula pineal el DMT famoso que ahora hay todo un fenómeno con el DMT y con la ayahuasca y con todos estos viajes astrales que está dándose en la cultura este señor Rick Strassman que trabajó porque está prohibida la dimeltriptamina no te la venden desde que se dio todo este asunto de la prohibición del LSD y todo este asunto de las drogas en Estados Unidos este fue de los pocos psiquiatras que trató con la dimeltriptamina y escribió un libro muy famoso que se llama en budista una onda así rara el asunto es que obviamente su trabajo fue en laboratorio fue controlado y los resultados que él presenta de la gente que tiene experiencias con el LSD con la dimeltriptamina con la ayahuasca y todo ese asunto es que cerca del 30 o el 40% de estas personas aparte que tienen experiencias con fractales que ven acá triángulos cosas brillantes tienen experiencias con seres que parecen manifestárseles en ese viaje en esa alucinación y muchos de ellos lo relacionan con los llamados grises con los llamados alien ese estereotipo que tenemos nosotros del alien y es bien interesante porque yo leí hace poco un libro que se llama The Return of the Dragon algo así de un tipo que dice que esto ha marcado también el paso en occidente de como lo que acabas de decir Néstor como las bases del cristianismo han ido poco a poco como no sé como siendo golpeteadas y ahora se presenta a Cristo sí como como un ser que es real que existe pero no es como lo presenta la cosmovisión cristiana sino que te lo amplían o sea como un salvador cósmico como una cosa así rara y por ahí va el asunto con esta nueva tendencia de los UFOs que se presentan como que vienen a expandir el conocimiento vienen a ayudarte vienen a darte una apreciación elevar la conciencia una apreciación mucho más amplia una cosmología mucho más amplia etcétera y por ahí hay un libro muy famoso que se llama el libro de Urantia que ofrece justamente una cosmovisión así en donde te presentan a Cristo te presentan los evangelios pero te presentan esta parte entonces desde la década de los 40 a los 50 años si viene bien fuerte el asunto como diciéndote no tenemos problema con Cristo no tenemos problema con el cristianismo pero nosotros venimos como a elevar la conciencia a presentarte una visión mucho más amplia y lo conectas otra vez con Heiser porque Heiser te dice eso ya lo hicieron en el pasado eso ya lo hicieron en el pasado se presentaron a las sociedades ayudaron a las sociedades y resulta que cuando tú lees el libro de Nock por ejemplo que también está tan estigmatizado también el capítulo 6 de Nock dice que cuando bajan los ángeles lo primero que hacen es comparten ese conocimiento con la sociedad le enseñan a los seres humanos a utilizar ciertas herramientas a interpretar los asos etcétera lo que lleva a la sociedad a evolucionar y te vas otra vez lo conectas con el mito de Prometeo que le roba la luz el fuego a los dioses se lo comparte a los seres humanos y te vas conectando que los Rockefeller pues tienen ahí la estatua de Prometeo en sus edificios y te das cuenta entonces que detrás de todo esto hay un culto hay un culto de la élite que se maneja y un patrón y un patrón a seguir es que es importante porque si las antiguas sociedades mantenían un tipo de cosmovisión antigua hablamos anteriormente acerca de la demonología de los Ugarit pero que pasa si vemos los escritos de Mesopotamia si vemos los escritos de las naciones más cerca de Israel por ejemplo vemos el factor común que tenían que había agua gran diluvio lo que vemos en Génesis 6 pero también cada quien tenía un panteón de dioses entonces hay una narrativa que va en común para que uno pueda llegar a formular el caso más bien que eso juega a favor más bien de nosotros no es que juegue en contra y podamos entender que porque si bueno esto lo aprendí por la metafísica ortodoxa pero vale la pena mencionarlo porque es aplicable a la realidad es el mundo está en patterns o sea el mundo funciona en cuanto a ciclos de todo la caída de imperios la economía alta y bajo tenemos lo ancho lo angosto pero el patrón también en la sociedad se ve y se entiende entonces ¿cómo es posible que ese patrón de la absolutamente nada se haya muerto? no todo eso es mentira del mundo antiguo tenemos un nuevo mundo que es el mundo nuevo ahorita que parte de 1517 de Copérnico por cierto exacto entonces ¿cómo es posible que de 1517 para acá el patrón que ha dominado literalmente desde el primer momento de la existencia deje de ser si el patrón por definición es algo que conforme la realidad que le da sentido a la misma realidad ¿no? entonces yo les invito a las personas que esto es un reto pero este es el reto de su vida abandonen abandonen no estoy diciendo cientificismo porque es una palabra esa concepción materialista por el amor de Dios dejen de interpretar la realidad debajo de una cosmovisión que todo se tiene que estudiar mediante el método científico digamos así para ser mucho más concretos exacto un análisis desde debajo del sol como decía exacto por favor estudian los padres de la iglesia Néstor eso es lo que le digo a la gente ¿cómo pensaban los antiguos? ¿cómo pensaban? a ustedes les encantan los padres de la iglesia yo sé porque he leído el material de ambos y los he seguido y leer los teólogos y los pensadores aún los filósofos de antes miren cómo particularmente entendían la realidad para que vean que no todo hay ciertas cosas en la vida como la experiencia propia que no puede llegar a ser explicada por las herramientas de la modernidad imposible y tú tú tienes un libro Néstor que presumiste yo lo leí el Rudolf Otto que se llama lo santo y lo luminoso Rudolf Otto hace como un rastreo antropológico de las experiencias que se encuentran en las sociedades y eso te habla otra vez de lo que hablamos al principio de la necesidad espiritual del hombre y cómo estos seres y los demonios incluso se han valido del hambre de la sed espiritual que tiene el hombre para fundar justamente muchas de las religiones donde terminan siendo adorados ya como decía Pablo lo que los gentiles sacrifican a los ídolos a los demonios lo sacrifican entonces por ejemplo está la historia de Juno Moneta la famosa estatua que está en Roma donde literalmente dice que hablaba quería adoración quería recibir exaltación entonces ahí Rudolf Otto lo manifiesta muy bien lo vas a encontrar lo luminoso yo creo en eso porque si nosotros entendemos como los israelitas por ejemplo trabajaban a Moloch o trabajaban a Baal recuerden que ellos edificaban un cuerpo para el espíritu o sea edificaban una estatua pero el estatua era porque el estatua era poseída por un espíritu y ese espíritu transmitía la idea no es que era un ser y adorabas un ser un altar vacío no era un ser que tenía una forma particular y de donde se saca la forma es que pensemos se saca la forma y bueno aquí tengo que apelar a Kant no apelar a Kant eso si lo dijo Kant eso si lo dijo Kant se recuerda la idea del árbol la idea del árbol tiene que ser a priori no a posteriori de lo que nosotros vemos en la realidad entonces como es que ellos tenían una idea bastante concreta y específica del tipo de dios porque Baal era el dios favorito de los israelitas o sea en cuanto al ídolo bueno porque era el más cercano no Babilonia era el más cercano en cuanto a región pero era porque existía era real hablaba manifestaba por eso es que se entregan las naciones las nueve naciones perdón en la torre de Babel ¿se recuerdan? se entregan las naciones a los dioses dicen acá en el chat que este live tiene de todo que empezamos hablando de moral y terminamos hablando de la inmunología en Mesopotamia que interesante porque justamente esa última conexión me lleva al punto que yo quería como que tratábamos casi al final y es como se conecta este tema de estas apariciones que entendemos que son demoníacas todo esto son realidades demoníacas con por ejemplo las experiencias que vemos dentro del catolicismo romano es decir vírgenes que sangran apariciones que se identifican como la Virgen María pero que inmediatamente cuando escuchas lo que dicen están siempre llevando un mensaje que hasta grotesco y tétrico suena y siempre enfocándose en adorar a la figura o que le construyan una capilla y desligar la visión de Cristo para enfocarla en fenómenos astrales como el sol danzarín que relación por ejemplo tú que en un momento dado dijiste yo estoy cerca de Roma con esta realidad que obviamente es tan propia del catolicismo romano una realidad luminosa como dice dice Rudolfo pero pero luminosa en el mal sentido la palabra luminosa en el sentido torcido en el sentido en el sentido desviado o como dice mi gran amigo y hermanos Robert Corona que por cierto está por aquí el lado oscuro de la fuerza claro bueno con respecto a lo bueno es que aquí aquí tuviéramos que haber qué buena pregunta porque como yo así es como yo lo veo para mí todo tipo de idolatría es mala a mí todo tipo a mí particularmente cualquier tipo de estatua que se puede edificar con la finalidad de poder llegar a rendirle culto leitecía no no la la terminología hiperdulia dulia por favor o sea vaya esto si voy a defender a mis hermanos ortodoxos eso si no adoran imágenes eso si las veneran eso yo lo he visto que se le hacen yo los conozco y se van no se ponen enfrente y adoran y todo lo que de repente cierto expresión del catolicismo lo hacen pero cuando cuando se construye una imagen se busca que la imagen tome forma y tome vida si por más que quieran construir una imagen donde se represente una figura ojo con esto lo voy a decir posible de María posible no es María es una es una representación posible de María que no no existen dibujos objetivos para poder llegar a ser ella estás invitando a que posea la estatua claro 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 entonces cuando cuando yo tengo sacerdotes amigos que han tenido este tipo de apariciones me dicen Luis esa no fue María yo soy católico todavía pero esa no fue María yo sé que no fue María entonces estás abriendo la puerta a algo que no es Dios si estás abriendo la puerta a algo espiritual por definición pero no es algo que yo recomiendo ahora lo que yo les puedo llegar a decir a mis hermanos católicos que lean su Biblia claro mira mira que esa pregunta que tú hiciste Néstor yo me la he hecho muchas veces a ver cuando por ejemplo tú estudias los pormenores de la masonería ya vamos a meter a otro tema estudias los pormenores de la masonería te vas a dar cuenta que ellos tienen una interpretación de la realidad ellos te dicen básicamente en algunos grados por ejemplo el rito escocés aceptado en el 29 que Lucifer es realmente el que te dispensa el conocimiento que Jehová que el Dios de los cristianos es el malo porque te priva de conocer y de ahí vienen muchos de los asuntos que se vienen gestando en las culturas como dijimos ahorita de Prometeo el asunto es que cuando nosotros vamos a la Biblia nosotros encontramos justamente este debate metafísico entre el bien y el mal ya en el Génesis en el Jardín del Edén con un demonio con un diablo con un ente que dice a ver es que Dios no quiere que ustedes tengan este conocimiento yo si quiero si ustedes comen ustedes van a tener este conocimiento y seréis como Dios esa lucha se sigue gestando hasta nuestros días cuando yo leo por ejemplo la epopeya de Gilgamesh que habla de las inundaciones y que esta referencia a las inundaciones se encuentran en todas las culturas yo voy a la Biblia y yo creo como cristiano que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia me narra como sucedieron realmente las cosas entonces ese es de donde yo parto ahora volviendo al punto de tu pregunta cuando yo veo por ejemplo que en todas las culturas hay dioses que tienen una fascinación con la sangre yo me encuentro exactamente con la misma lucha yo encuentro en Génesis por ejemplo que Dios redime al hombre a través de un sacrificio cruento y encuentro que hay una como una imitación en todas las culturas que Tzalcóatl los mesopotámicos Moloc todos quieren sangre entonces tenemos aquí otra vez la lucha metafísica cuando yo veo por ejemplo este asunto este fetiche de la sangre en el catolicismo a mí personalmente me causa como cierta alarma el asunto de los estigmas el asunto de los yesos que sangran el asunto de las hostias que sangran el asunto de María con esa focalización del corazón sangrante digo o esto es una imitación burda de lo que Jesús nos presenta en las escrituras de su sangre preciosa focalizado a una mujer y focalizado a una imagen y focalizado a un hombre o esto es del diablo o esto realmente se le olvidó a Dios decirnos cómo funcionaba porque de repente tienes católicos que presumen que Dios literalmente los lastima les hace hoyos en las manos y les hace estigmas el estigmatizado famosísimo Francisco Asís Catalina de Siena que tenían llagas en las manos y uno se pregunta ¿y por qué Jesús sentiría algún tipo de gozo en estar lastimando a sus creyentes hacerles agujeros en las manos y hacerlos sangrar o por qué la Virgen María tendría esta fascinación en hacer que una estatua sangre o por qué Jesucristo tendría esta fascinación de hacer que una usted se convierta en sangre aquí es donde yo digo aquí es una parte muy peligrosa en el catolicismo porque si no le pones frenos te sucede lo mismo que sucedió en todas las culturas antiguas fascinados fascinados con el escúchame que hable sobre lo que tú dices pero para insertar esa idea porque también lo ves en el islam Gabriela estrangulaba a Mahoma en la cueva cuando le comparte el corano lo estranguló es verdad yo había hecho una pregunta cuando hiciste esta pregunta había dicho algo así ok ya te lo hice bueno a mí esto me lo dijo alguien en Miami hace años cuando yo me vine acá un mes antes de retirarme de la ciudad y me dijo Luis el diablo opera de una manera tan inteligente que se acomoda me dice a los vacíos culturales mira mi brother y así me dijo el diablo opera de una manera brillante que se adecua a los vacíos culturales eso a mí me dejó a mí loco y él me comentó algo y él me dijo mira te voy a comentar Luis vos sabes porque he hablado esto en privado me dice en público en mi libro acerca de mi adicción a la pornografía me dice él y bajar ¿sabes? ¿quiere saber cómo yo aprendí a dejar la pornografía? me dice no con todo lo que intenté sino porque un demonio una vez me dice se me apareció una mujer y me empezó a leer las nalgas estoy hablando un hombre casado multimillonario hermano en Cristo un tipo bien pegado aquí Estados Unidos un amigo y le digo ¿cómo? Felipe me dice me empezó la melanda que un demonio es tanta era mi fetiche me dice así lo que está hablando de que se me apareció me dice sentía que me iba a la vida del miedo me dice todo lo que iba a hacer pero me dice lo que yo te quiero transmitir es lo siguiente me dice porque estaba hablando de estos temas y todo en público el diablo conoce tanto a la humanidad porque existe desde el edén la primera interacción con el ser humano claro por supuesto que perfeccionó tanto el engaño trabajó tanto el engaño mira que curioso que yo he estado yo he estado leyendo he estado leyendo proverbios ahorita con las familias y uno uno de los de los proverbios ayer es el proverbio 10 y 17 mi no lo dice 19 y 17 dice aquel que hace muchas cosas malas perfecciona el mal mal es potenciable o sea que podría actualizar el mal porque mi esposa seguido como estamos fascinados con ciertas ciertas cosas vemos un programa en amazon prime perdón en hb o max de psicópatas de psiquiatras y psicólogos analizando psicopatías y entre más pasan los episodios más grave y más profundo y más sádico y más enfermo en el crimen que han cometido vemos evidencia mera percepción pero también si lo vemos a lo largo de la historia vemos un patrón por ejemplo en los dictadores vemos como los dictadores o las figuras totalitarias de los primeros siglos no eran tan malas como lo era hitler por ejemplo de cruel como lo fue hitler no le dan a weasel no le dan a víctor franco no le dan a frank y se den cuenta los sádicos y los enfermos que eran los nazis peor que los bulats no he leído el régimen de los bolshevich y todo lo leía a socialistas y lo que quieran no se compara el nazi y los más enfermos entonces cuando cuando vemos hoy día audiencia por favor quédense con esto el diablo no opera con nuevos trucos sino que los recicla y los perfecciona y se los muestra de una manera y ustedes se la traen y no se dan cuenta y como está durmiendo todo el mundo hoy día es lo que si no me equivoco Chesterton dijo horríjame dijo el engaño más grande que ha logrado hacer el diablo es decirle a la gente que no existe cuando dice eso uno remueve el aspecto espiritual del hombre el único aspecto que Dios quiere perfeccionar de nosotros el que más acentúa y ubica todo tipo de cosas por ahí identidades psicosexuales ultraje material del cuerpo transhumanismo transgenerismo y ahí donde se ubica él en el vacío cultural el día donde se le dice el hombre que es materia pura ¿ves? y ¿qué pasa? cuando se niega esa parte espiritual se niega los nefilismos elogí y se niega el patrón de lo que nosotros estamos hablando por eso es que nos ven hablando ahorita dicen estos conspiranoicos esto es xy bueno mi gente así es como el diablo ha logrado ganar la batalla cultural negando el aspecto espiritual del hombre y por eso es que se hace política como mencionaba mi amigo Laje lo hace mucha gente lo intenta hacer de esa manera que de repente no es la manera más efectiva pero hasta ellos lo hacen de la única manera que se les ha presentado la realidad claro claro en otras palabras a Nefarius Plot que buena película Nefarius la película la vieron claro buenísima buenísima de hecho la comentamos ahí cada uno la comentó en sus canales a Nefarius Plot que la introducción Steve Dish dice justamente algo parecido el tema de los vacíos culturales él dice algo como el diablo no es no es antimoral ni es moral es amoral bueno en una sociedad postindustrial que está buscando literalmente la singularidad cuántica obviamente que el diablo va a venir con nuevos ropajes es el mismo diablo pero se va a presentar con nuevos ropajes y obviamente está buscando lo mismo que buscó en el pasado la adoración hacer un mundo a su medida y ahí está el famoso fenómeno de los WAP la gente está en el mundo la gente que no tiene principios cristianos ni está despierta en este asunto va a quedar redondita en cuanto a ello entonces pues sí lamentablemente vamos a ser llamados conspiranoicos por este tema pero es un tema que si Dios lo permite por alguna razón que esté saliendo a la luz es porque Dios ama a su pueblo también Dios pretende que su pueblo no sea adormecido en estos temas y esto es algo real esto es algo que está sucediendo y yo seguí de hacer que el caso de Miami pero siempre está como a ver siempre estás cuidándote como en la etiqueta no este ya se fumó demasiada hierba o es que anda viendo que ande te das cuenta entonces uno a veces prefiere decir mejor no digo nada te está emuteaste querido es que mi hija estaba haciendo sonidos ricos es que no puedes pensar como querés pensar que cosa no estás restringido culturalmente porque tu como visión que vos sabes que parte de la mera biblia ah pero dice no pero no la biblia de Gilson porque la biblia de Gilson y es cierto porque el como en inglés se dice el churchgoer el que va a la iglesia típico ve estas cosas y vos haces aquel exégesis de los benedios y lo explica y decís lo que estuvo en miami son los nefilim y lo concretas ese es un video serio la gente te dice bueno loco bien muy bien y cuando le vas a vender esto a Christopher Nolan de la película de la película la escuela la escuela pero mi esposa y yo con mi esposa Cristina nos acostamos y ese día estoy todo el día pensando en el caso de Miami para la gente que no sabe damos contexto en la ciudad de Miami al inicio de año reportaron muchas personas que vieron más de más de 10 12 seres que sabían que no eran humanos caminar hacia ellos entonces mucha gente en Bayside en Miami sacaron su arma y empezaron a detonar del espanto y del miedo unos corrieron otros estuvieron en alerta de pánico entonces las autoridades llegaron a ver lo que estaba sucediendo y vendieron la narrativa popular que eran fuegos artificiales de niños cuando se hizo el despliegue más grande en la historia de Miami y bueno esto muchos presentadores como la Daily Wire que son cristianos dijeron son los nefilis y yo como cristiano dice que fueron seres que se expresan en la Biblia y muchas personas creo que a causa de estos fenómenos que están viendo dicen esto no puede ser Hollywood esto no puede ser inteligencia artificial esto tiene que ser algo más yo creo que entre más animamos a las personas a que estudien a que se den cuenta de lo que estamos viendo con los libros que hemos recomendado creo que más se van a poder abrir la idea de que este mundo es mucho más de lo que pueden llegar a ver en en todo lo que existe afuera una interpretación hiper subjetiva de la realidad que parte del modernismo excelente excelente buenísimo buenísimo cerremos queridos cerremos que me tengo que ir a cenar y esto está buenísimo y me estoy picado y nos quedamos toda la noche después este live superó mucho más que cualquier otra cosa las expectativas fue buenísimo y hay muchas cosas que tratar por ejemplo muchísimas cosas que se pueden seguir abundando por ejemplo me gustaría después si podemos dialogar un poquito sobre el tema del papado porque sé que el tema del papado fue una de las cosas que te impidió dar el paso hacia Roma y yo creo que ese es un tema muy bueno pero no sé si 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 no y hablemos también hablemos del eneguillo cósmico de hub que no es satanás buenísimo si hay que hacer hay que hacer un live por semana he perdido yo estoy muy contento que tienen miren este es el primer live que yo hago acá en el año en youtube buenísimo primero yo estoy muy feliz de haber estado acá muy contento mi esposa hasta mi esposa me dice está feliz por hoy verdad porque va a hablar de tu queba me dice callate que no que están preguntando Luis que el nombre del documental de Heiser como lo encuentro ahorita ahorita mismo lo pueden buscar como Michael Heiser y ponen aliens and demons aliens and demons en youtube lo pueden encontrar en youtube de hecho lo voy a enviar al link del chat ah si buenísimo y aquí simplemente nada más se mete por favor véanlo él tiene un libro acerca de eso por cierto lo pueden comprar pero eso eso está increíble porque él es scholar recuerden Heiser era un teólogo un scholar un académico que no habla por hablar él hizo un trabajo de más de 10 años para poder ofrecer ese documental buenísimo ha sido de verdad que me la he pasado pero bueno excelente fue una tarde riquísima es como esas pláticas que no quieres que se acabe verdad pero nos tenemos que ir bueno ya a mí me están llamando ya a cenar a mí también ya a rato me están llamando me están diciendo muchas acá que se me va a hablar la cena también claro vamos cerrando querido no así como impresiones generales antes de cerrar quiero en estas impresiones generales ya finales quiero de verdad decir y lo digo públicamente realmente tengo un gran aprecio por mi querido hermano Luis Luis Felipe el señor me puso una impresión en el corazón debo decir estaba orando y le mandé ese mensaje yo no sabía nada de lo que realmente le estaba pasando que en ese momento le estaba orando al señor para tener una mejor impresión de qué paso tenía que dar y creo que fue una bendición creo que fue que el señor permitió eso en su forma providencial que pudiese ser una respuesta para la oración de Felipe y de su esposa y obviamente creo que después te compartí el libro de papalismo de Eduardo Denny creo que te compartí otro más también y fue un el vicario de Cristo vicario de Cristo sí vicario de Cristo y y sé que eso fue providencial el señor permitió eso para ayudarte a tener una mejor apreciación de la búsqueda que estabas haciendo y esperemos que el señor siga iluminando en todo sentido esas serían mis impresiones prácticas sobre ese tema después en un futuro ¿sabe qué? propondría que pudiésemos hacer un análisis de Strenhorn porque según tengo entendido tú lo leíste y descubriste unas falencias que tenía y sería interesante un live respecto a ese punto así que yo creo que se puede tratar esa parte claro claro sin duda gracias por tus palabras de verdad gracias por tu disposición y por el corazón que tienes que yo sé que amás mucho a las personas es algo que aprendí años de hoy y tu pasión por el conocimiento y bueno gracias por mi parte pues Faraj no había tenido el gusto de compartir pantalla contigo pero de verdad que grato poder platicar aquí juntos yo espero que no sea la última vez espero que podamos compartir más una charla entre amigos una charla informal entre amigos que podamos tratar varios temas y que la gente sea beneficiada estuvimos casi 700 personas conectadas entonces creo que a la gente le gustó hay muy buenos comentarios y de verdad muchas gracias por tu disposición sé que eres un hombre muy ocupado y a ver el hecho de que estemos aquí los tres es que no habíamos podido cuadrar porque eres un hombre ocupado así que gracias de todo corazón por tu disposición y este pues que te puedo decir que te vaya muy bien a ti y a tu familia sé que tienes una niña una bebé chiquita así que mis mejores deseos mi querido Faraj y estamos para servirte no gracias gracias por tu espacio de hecho curiosamente Edgar desde que compartí el arte la gente me había dicho o sea la gente hace años hace el año pasado me ha dicho ¿cuándo vas a hablar con Edgar Pacheco? yo el único Edgar que yo pensé que me decían Edgar Lira el cantante claro el de el de muertos una vez creo que era ajá sí mexicano mexicano yo pensé yo pensé que hubieras ateo Edgar porque a mí me decían ¿cuándo? ¿y cuándo vas a hablar de Pacheco? querían que me rebatieras ¿no? querían que me rebatieras porque a mí nunca me recomendaron hablar con alguien de repente que piense igual que yo pues porque es obvio yo entonces después de ir con tu canal y desde que puse el arte por fin te dije yo te dije veo el mensaje un año digo yo así que aquí estamos gracias yo a mí a mí con todo este tipo de conversaciones no las tengo con nadie de verdad se los digo más que mi esposa Dios y yo es que increíble saber que a ustedes les encanta este tipo de de conversaciones ni Dios lo quiera estamos en la misma ciudad ni Dios lo quiera se separa mi esposa el día siguiente porque la abandoné por un día entero y apareció el celular y si supiera que estaba con Don Parpone hablando teologíno con mujeres me voy a estar en paz buenísimo buenísimo espacio espectacular y gracias a la gente y a los comentarios por estar aquí junto y a la gente que quiera seguir el contenido de Luis pues estás en YouTube no Luis como Luis Faraj así estás estoy flojito en YouTube comencé YouTube el año pasado he estado tratando de impulsarlo por ejemplo esta conversación con el permiso de usted la voy a subir ahí también estamos queriendo pero cuando uno cuando yo soy me volví papá esta es mi última apreciación por cierto cuando me volví papá les prometo que les cambia todo les prometo que hay muchas cosas que pierden sentido y entonces yo estoy ahorita ordenando mi tiempo con mi horario y todo para poder el momento que yo salgo en vivo como ahorita con ustedes ofrecer siquiera lo mejor de mí sin importar que estoy cansado dar lo mejor o que sea una vez a la semana dar lo mejor lo mejor lo mejor así que si me siguen ahí y comparten mi humilde YouTube espacio que no tiene muchos suscriptores super bienvenidos porque estoy queriendo dar mi giro en YouTube diferente así hablando de este tipo de cosas por favor por favor sería buenísimo sería buenísimo queremos contenido ese mi querido Néstor despídenos despídenos para la gente que estuvo conectada también de tu canal mi querido Néstor que está por aquí todos aquellos que estuvieron conectados nos sentimos complacidos los que estuvieron conectados a la plataforma de Facebook la plataforma de YouTube y como no también les animamos a que puedan seguir a Luis en Instagram Luis tiene un nombre hecho un nombre hecho ya eso es indispensable así que le animamos a que puedan seguir y hace muy buenos análisis ha hecho unos excelentes trabajos y es un referente debo decir que Luis Felipe es un referente de la batalla cultural así que sin duda alguna para nosotros es un honor que haya estado con nosotros acá así que es una bendición animamos a que puedan seguir todo este contenido y recuerden que transmitiendo desde un culto ecuménico entre Pachequeano Néstoritos y Luis Farajay 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 sí 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 nosotros queremos darles una despedida cordial y a pedido de todos creo que la mejor cumbia con la que se puede concluir es con la aparecida así que Edgar haga los honores muy bien muchas gracias a todos los que estuvieron conectados nos despedimos que pasen muy buenas noches abrazos a ustedes mira la beba qué linda por el aire se la enseño ahorita bendiciones a todos nos vamos mis queridos hermanos nos vemos nos vemos